Entonces, lo que hago yo a veces, en vez de poner una línea de lapicero continua, lo que hago la hago discontinua, porque así, cuando pinto esta zona de aquí, si por lo que sea no he borrado la línea, no se me ve una línea negra. Si me deja algo de lapicero, se ven puntitos que se disimulan. Así que cuando tengo zonas donde no quiero que se vea mucho la línea, la hago a puntitos, en vez de hacer línea. Esta la voy a dejar para que no se me olvide que esto tiene que quedarse blanco. Esa zona es de luz y se queda blanca. Esta tengo los puntitos y eso me acordaré sin problemas. Ok, ahora ya me puedo quitar el pañuelo, no puedo cambiar de gafas. Un segundito. Entonces, como podéis ver en mí, no uso una paleta súper profesional de estas gigantes. ¿Por qué? Pues porque me cubre demasiado espacio y me gusta tener la mesa limpia. Aquí he escogido solamente los colores que necesito y los pocitos estos me ayudarán a que se me queden, no se me evaporen, porque son profundos y no se evaporan. Entonces, lo que voy a hacer, os voy a enseñar mis pinceles. ¿Dana? Sí. ¿Es importante primero hacer el fondo de alguna figura o se puede hacer o es un quinto? Espera un segundito que subo esto. Perdona, ¿qué ha sido lo del fondo? Yo sí, yo para este tipo de cuadro prefiero a veces pintar el fondo porque a veces si el fondo se estropea y ya has pintado todo ya y lo estropeas en el último momento con el fondo, qué pena haber perdido horas y horas. Entonces, prefiero, como pienso que lo más difícil es el fondo, si sé exactamente lo que voy a hacer, empiezo con el fondo. Ok. Era una pregunta que hacía Clara. Ah, vale. Muy bien. Ok. Yo uso siempre sintéticos para cosas que no son muy grandes. Ok. Entonces, incluso este es sintético. Estos son de las marcas, estas aquí de Estados Unidos, de Chip Joe's, o sea, que es un número 14. Este a lo mejor lo usaré, que es un número 12, pero generalmente funciona. Hago todos mis cuadros, la mayoría, con un número 14, un número 8 y un número 4. Eso es todo lo que utilizo. Ok. Entonces, uso un número 6 para mezclarlo todo, pero si no, utilizo generalmente un 8 para el resto de las cosas. Vamos a ver. Tengo aquí dos vasitos de agua, uno limpio, uno sucia, y empiezo ahora a mezclar. ¿Qué es lo que necesito? Necesito de color amarillo clarito aquí casi todo lo que va a ser verde. Todo lo que no va a ser blanco va a tener un poquito de amarillo. ¿Por qué hago eso? Pues porque resulta que yo he descubierto, bueno, no he descubierto, pero bueno, que si tienes que quitar luego luces, levantar luces, si has puesto un color pálido, podrás levantar cualquier color que has puesto por encima. Entonces, siempre empiezo a manchar mi papel con un color claro que luego pueda levantar. O sea, que si empiezo con este amarillo limón, me va a dar mucha vida al verde y al mismo tiempo, cuando yo, si me hago, si hago un error o si quiero levantarlo, será muy fácil. ¿Ok? Si empezara a pintar directamente con el verde, se me metería dentro el papel y no podría levantarlo. Así que siempre empiezo con un color clarito. Ok. Ahora os enseño una pieza de papel, como esté clarito también. A ver. En este se me olvida marcar con el lapicero los puntitos que os decía. Esto tengo que ir aquí, puntito, puntito, para no olvidarme de que esta parte es blanca. Y va por aquí, aquí, aquí y aquí, aquí, aquí. Vale, y así no se me olvida. Y esto va aquí y así. Y así no se me olvida. Y aparte de eso, también, si empiezas con un color clarito, lo que pasa es que no, si cometes un error, no se va a notar mucho. Siempre lo puedes corregir luego. Entonces, si empiezo aquí ahora, aquí, y meto la pata y pinto por aquí, puedo coger rápidamente un papelito y quitarlo, absorberlo. Pero si empiezo con un color fuerte, ya lo vamos a fastidiar. Así que empezamos así. Lo voy a poner un poquito más oscuro de lo que yo generalmente pongo, o pondría para esto. Pero es para que vosotros lo veáis bien. Si no, no lo vais a poder apreciar en la fotografía. Ok. No estoy poniendo pintura encima de las marcas de lapicero, porque si no se me quedarán permanentes. Así que lo que estoy haciendo, al llegar aquí, a la esquinita, hago solamente como puntaditas de color, para que no sea una línea completa. Lo mismo aquí, puntaditas de color, y nada más. Y lo dejo aquí, tal cual. Ahora me voy por aquí, sigo. Este puedo ahora cambiar ya para uno que sea más grande, para no perder tiempo. Como me he puesto el mascarador en la parte de abajo, no me tengo que preocupar mucho de meter la pata. Aquí, por ejemplo, estoy metiendo la pata un poquito, pero lo mismo. Esto así. Ups. Estaba este un poco sucio. Y veo que se ha cambiado el color amarillo. Vale, pues empiezo a pintar todo esto de amarillo. Uuuh, mira lo que se me ha olvidado. Esta línea, antes de tocarla. Vale. Esta aquí, ahora antes de pintar esto, también corregiré esta línea de aquí. Esta aquí da lo mismo, porque va a ser oscura de todas maneras, o sea que no hay problema. ¿Podéis apreciar el color en la pantalla vuestra? Imagino que sí, ¿no? Ok. Vale, esta aquí también. Déjame que... Sí, 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 ve perfecto. Vale, muy bien. Entonces voy también a minimizar este color aquí. O esta... El lapicero... Uy, con las prisas. ¿Qué pasa eso? Aquí, lo mismo. Vale, pues antes de empezar a poner color ahí, voy a poner... Mira. Esto va a ser de color clarito, con lo cual no quiero ver una línea negra ahí. O sea, ese lapicero lo voy a borrar. El de aquí da lo mismo porque va a ser oscuro. Pero este tiene que ser más ligerito. Así que ese es el que borro. Lo ajusto para que lo podáis ver. A ver, este tiene un poquito. Algo más aquí. No, esto va a ser oscuro, va a ser oscuro. Vale, pues esto ya está así bien. Vale, perfecto. Pues este también. Vamos a poner... Dejo un poquito de blanco en la parte de arriba. Bajo un poquito para abajo. O sea, me dejo esto en blanco. Bajo hasta la otra marca que hice antes, con el lapicero. Sigo. Aquí hay otra... Se me olvidó ponerlo ahí, pero sé que esto de aquí es blanquito. Se voy a dejar en una zonita blanca también. Quinto alrededor de esto. Como veis, no insisto mucho. No estoy dándole todo en el mismo sitio. Yo voy rapidito, como mucho un par de toques en la misma zona. Esto luego lo cambio de color, no pasa nada. Vale, aquí. Perfecto. Pues ya, esto lo hago con todos mis cuadros. Me ayuda a ver cómo está el objeto. Si me he equivocado de forma. O sea, una vez que ya lo pintas con la primera capa, te das cuenta si hay algún error. Por ejemplo, aquí en este luego, cuando le compara con mi otro, me gustaría que fuera un poco más recto y más hacia afuera. Pues bueno, eso lo corregiré luego. Pero te ayuda en general a ver si hay algún error en el dibujo. Yo generalmente a este punto usaría el secador de pelo. Yo siempre lo uso porque si no se me olvida y acabo llevándome la pintura con la mano o acabo teniendo una de esas coliflores. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Los blooms, los coliflores. ¿Cómo lo llamáis vosotros cuando hace esas cosas? Sí, perfecto, coliflores. Pues vale. Pues entonces, en este caso no ocurrirían porque está todo más o menos... Espera, os voy a enseñar el brillo. ¿Ves? No hay charcos, pero está todo... No se ha secado en ningún momento. Esta está empezando a secar ahora, pero no hay problema. O sea, que no se me formara ningún... Aunque lo dejara así, no se me formaría ninguna coliflor. Pero le voy a dar un secadito rápido para que no se me ponga la mano ahí. ¿Y qué papel usas? Me preguntan. ¿El qué? ¿Qué papel? Yo siempre uso arches... Bueno, siempre. Empezaba a cambiar ahora un poco, pero generalmente uso arches, 300 gramos de grano fino. Ahora uso mucho también ese que se llama Saunders Waterford, que es inglés. Déjame que se que esto... Voy a apagar el sonido para que no escuchéis esto. ¿Qué papel? 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 Ah, con dos, con dos. Con dos secadores, pero es más rápido. Muy bien. A dos más, no se ríe, Ana. Mientras tanto, yo agradezco a todos que participen en estas demostraciones y que me sigan siempre, estoy endosados en el Paseo de las Artes, más bienes. Muchas gracias. Cuando tengo los cuadros grandes, suelo usar dos secadores para secarlo más deprisa y para evitar que se me pongan las coliflores por algún lado. Más que nada porque no tengo tiempo, voy siempre corriendo. Acá Norma dice que también se los llamarían arañitas, coliflores o arañitas. Ah, fíjate, qué gracia. Ah, preguntaban, ¿por qué lo llamás coliflor? ¿Por qué se forma el papel? Ah, hombre, cuando te salen, es que seguro que hay alguna otra palabra en español, pero cuando te salen, cuando se empieza a empujar, cuando pones mojado sobre medio seco y empieza a clapinar. Sí, con una mancha. Ahora ya cambio al siena natural. ¿Pues por qué? Pues porque los colores me van mejor así. Voy a juntar el siena natural con el siena tostado y va a hacer un, lo va a hacer muy, digamos, acaramelado, que me gusta, un color muy bonito. Así que cambiamos de color. Y eso también se levanta muy fácilmente el siena natural. Si meto la pata, lo puedo levantar facilísimamente. O sea que empiezo con el siena natural. Voy a hacer, voy a asegurarme que sigo la lógica aquí. Las cuerdecitas, ¿en qué dirección irían? Tal como van bajando, van cambiando de dirección. Y eso es lo que estoy haciendo. Ok. Pongo el color primero. Y ahora ya sé que tengo el blanco, se me queda así. Imagino que lo podéis apreciar. Entonces ahora, si pusiera ahora mismo el siena tostado, se correría y se mancharía todo, todo. O sea que tengo que esperar unos segunditos para que no corra demasiado. Todavía está demasiado brillantito. A ver si se ve. Está ligeramente brillantito el papel todavía. Pues espera unos segundos y voy a cambiar de pincel. Yo podría hacer todo si yo quisiera con el 8. Pero ¿para qué arriesgarme? Si lo hiciera a mi propio paso cuando estoy en casa tranquilita, pues sí. Podría hacerlo con este sin problema. Pero como hoy estoy corriendo, pues entonces voy a hacerlo con uno más pequeño por si acaso. Meto la pata. Bueno, este es el, a ver si lo veis aquí, este es el siena tostado. Uso el de la marca Da Vinci porque es un poco rojizo, que es lo que me interesa a mí. Me gusta más que el de Winsor & Newton o más que el de Daniel Smith porque es más rojizo. O sea que os lo enseño ahora. Aquí se puede apreciar. Este es el que voy a usar. Entonces, mientras está todavía mojadito, voy a poner ya un poquito de cobre. Aquí voy por este lado. Es un poquito de mojado sobre mojado. Luego incluiremos más cosas, más colores. Pero ahora es el momento por lo menos para encontrar las formas. Eso voy a hacer este ahora también. Ok. Oh no, perdón. Me equivoco. Tengo para que veáis lo que estoy haciendo con mi pincel. Entonces, lo que estoy haciendo es cada vez que lo mojo luego, después de mojarlo, generalmente hago así para quitarle el agua extra. Ok. Eso es lo que me dice, a lo mejor oís pam, pam, pam. Eso es el vaso y pam, pam, pam es el secado. Pues para no meter más agua aquí. Vale. Pues ahora voy con este y hago lo mismo. Intento buscar mis formas aquí sin comérmelo blanco. Aquí voy a ir. No, perdón. Este. Sí, seguimos otra vez. Si haces esto, ayuda mucho. Porque sabes en qué dirección van a estar. Ok. Si estas veo que tengo demasiado, pues cojo mis servilletitas. Y le quito un poco si quiero, ¿no? Es lo bueno que tiene que empezar con los colores claritos, que siempre puedes quitarlos. Ok. Pues eso está demasiado mojado. Voy a esperar un pelín. Mientras se absorbe un poquito más, voy a empezar a darle aquí, a la de aquí abajo. Porque tengo ya los dos colores que voy a usar de todas maneras. O sea que yo intento progresar en mis cuadros no terminando una cosa al tiempo. Yo intento progresar con los colores. Por ejemplo, todos los amarillos primero. Todos los sienas después. Y así los tengo ya preparados y listos. Y así voy más rapidito y organizadita también. O sea que ahora lo que voy a necesitar es más de esto. De este no tengo suficiente. Voy a mezclar un poquito más. Porque voy a pintar en seco otra vez. Como veis todavía, aquí no usé papel mojado. Era papel seco. Esto he mojado el papel con un color y he depositado otro encima. Este voy a mojar el papel con un color y depositar otro encima. O sea que es la misma técnica. Entonces eso se termina. Ya puedo, por fin. Se va extendiendo un poquito. Luego puedo, you know, darle más, hacer más líneas si quiero. Pero es solamente para asegurarme de que van en la dirección adecuada. Ok. 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 Ahora vamos con esta. ¿Qué pincel usaría? Pues uno más grande. Porque si no voy a volver aquí loca dándole y dándole. O sea que otra vez me cambio de pincel otra vez. Me cojo uno más grande. Lo mojo. Lo seco un poquito. Y ahora ya meto aquí. Lo lleno bien de color. Para no tener que estar ir y volviendo. Y para que se me siga todo mojadito. No quiero tener cosas secas. O sea que lo lleno de pintura. Me lo traigo aquí. Y calculo que voy a dejar más o menos una franja blanca por aquí. Si voy un poco para arriba no pasa nada. Ok. Pero más o menos calculo dónde quiero subir. Y avanzo. Poco a poco. En vez de pintar solo una línea y después otra. Ya avanzo poco a poco. Sección por sección. Para que esté todo mojadito y bien. Y no se me seque. Ahora os enseñaré cómo está de mojado. ¿Veis cómo voy muy a menudo a por más? Ok. Ahora vais a ver. ¿Veis cómo está de mojado? Se puede apreciar cómo brilla. ¿Veis? Pero no tiene charcos. Entonces si hay charcos, para mismo, ¿ves? Se está yendo hacia ahí. Lo pongo hacia abajo y cojo mi toallita y recojo el exceso en la parte de abajo. Porque no quiero charcos porque si no se me formaran las coliflores. En este caso podrían quedar bonitas y no tener unas coliflores ahí. Pero generalmente las evito. Esto a lo mejor tendría que ponerlo un poquito menos loco. Un poquito más normal. O sea que voy a ponerlo un poquito más. Mientras está mojado ahora, todavía está mojado, pero no está ya tan brillante como antes porque he quitado los charcos. Ahora ya me puedo ir al color este. Como podéis apreciar aquí, se nota que es mucho más espeso que el otro. ¿Ok? Eso es lo que queremos. Queremos que sea espeso. Si no es espeso, nos va a sacar las coliflores. O sea que el primer color es el que ha tenido más agua. Este ahora tiene que tener menos agua que el primer color. ¿Ok? Entonces ahora ya podemos poner, si queremos, unos cuantos. Luego modificaré. Ah, sí, estoy quedándome sin color. A ver, un poquito más aquí. Ya, eso me va a estar. A mí me gusta empezar siempre con color fresco. Por eso veis que soy muy, solo uso lo que necesito. Porque me gusta usar color fresco. A ver, aquí vamos a asegurarnos de que la parte de abajo tiene color. A ver. Este solamente es el primer, el primer, digamos, la primera capa. Entonces lo que estoy haciendo ahora es dejar que se mezclen ellos por sí solos. En vez de usar el pincel tanto y venga a rascar el papel con el pincel, prefiero que se mezclen ellos. Pongo mi primer capa, pongo la segunda y luego ya dejo que se mezclen ellos solos. ¿Ok? Esto voy ahora a usar el secador otra vez para secar todo esto bien antes de seguir al siguiente paso. ¿Alguna pregunta de momento? Acá pregunta si trabaja en superficie plana o coloca algún ángulo por abajo de la pincelina. Plana, porque luego si yo quiero lo inclino con la mano, pero prefiero plano, porque si no el color corre más así. Si lo pusiera así, entonces perdería todos los valores aquí. Se me iría todo hacia abajo y acabaría con colores muy pálidos. Si lo dejo plano, los colores se estabilizan en esa misma zona. O sea, no se mueven hacia abajo. Y aparte, me resulta más fácil. Ok, voy a secar esto. Aquí están muy contentos por tus explicaciones, con tu claridad y lo didáctica que sos. Y organizada sobre todo. Vamos todavía. Vamos, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, vale. Fantástica la verdad. Mirá que tenés que dejar bien a las mujeres, porque soy la primera mujer dentro de 30 hombres que emité, pero después de casualidad eso. Ay, qué bueno. Oye, muchas gracias. Un honor, muchas gracias. Voy a secar esto ahora, un momentico. Espera que quito el volumen mío. Gracias. Mientras que estoy en silencio, ahí contesto a Alfredo, ¿por qué nos ponía mujeres? No, le había dicho a varias mujeres y no, no se dio. Se dio así nada más. Y bueno, Rana se dio así también. No me fijé si eran hombres o mujeres. Bueno. A ver. Ahí es Rana. A ver, un segundito. Vamos a ver. Que iba también a explicar un momentico es aquí, vais a ver enseguida. Es como aquí, de aquí iré a este paso. ¿Por qué he puesto esto primero? Porque estos son colores más o menos transparentes. Y los que pondré encima son muy opacos. Os voy a enseñar ahora. Esto es esto. Para primera, no, esto es para el fondo en realidad. Pero pasa lo mismo aquí. Es el mismo sistema. Primero pongo en el fondo o aquí los colores transparentes, que no tienen mucha sedimentación, no tienen mucha granulación. Los pongo primero y ellos se hunden en el papel. Y entonces, la segunda capa, que es más densa, uso colores que son semiopacos. Que son los que van a quedarse en la superficie. Entonces, generalmente hago eso. Por ejemplo, en este, el fondo era siena tostada con rosa permanente. El rosa permanente hace el siena tostada más transparente y los dos, boom, se hunden en el papel. Y es fácil, es muy difícil de quitarlos. Así que cuando pones la segunda capa de colores que son más, digamos, más espesos, no movemos la capa primera. O sea, la primera capa se hunde, se queda ahí perfecta. Entonces, es mucho más fácil pintar la segunda capa con colores espesos encima. Y va a pasar lo mismo aquí. Colores transparentes al principio, los colores más opacos y más densos encima. ¿Ok? Y queda más limpio también. Si los pusieras al revés, tendrías un follón ahí. Sería horrible porque estaría lleno de rayajos y de... Estaría horrible. O sea, que siempre empezamos con los transparentes en la parte de abajo. Nunca se usa un cadmio hasta al final del final, por ejemplo. ¿Ok? Vale, pues ahora esto ya lo tengo más o menos seco. Nunca termino de secar completamente las cosas porque dicen que el calor del secador le quita brillantez al color. No lo he notado yo nunca, pero eso es lo que dicen. Así que yo procuro secarlo justo hasta que deja de moverse y está ligeramente abultado. ¿Ok? Otra cosa que quería decir es, ¿por qué tengo la cinta negra esta de ser cinta normal? Porque yo encontré esta cinta que me gustó y que me funciona muy bien para mí y por eso nada más. No tiene nada especial, solo que me funciona muy bien y que no está afectada, no le afecta al calor. La puedo dejar aquí en el papel meses y no se me pone toda pegajosa. La puedo quitar sin ningún problema. Es fenomenal. Por eso uso esta negra. ¿Por si acaso habéis preguntado alguna ya? Así que... Y también por eso... Ya. Y por eso veis que la he usado aquí también. Porque se quita... Esto, claro, una cosa, depende de qué papel utilicéis. Yo utilizo siempre arches o los profesionales. Si usas uno de estos que son muy brillantitos, muy suavecitos al tacto, eso a lo mejor esta cinta los levantaría y se estropearían. Pero para mi papel bueno profesional funciona de maravilla. Otra cosa. Ahora. Ahora podemos ya quitar esta enmascarador de aquí. Ya no lo necesitamos. Lo dejamos ahí. Luego, ahora todos los... A ver si lo veis o no. Todavía se pueden ver algunas de las marcas de lapicero. Ahora es cuando por fin ya, como ya tengo este color y ya sé dónde voy a ir, ya las puedo borrar completamente. Así que todo lo que yo había puesto de puntitos de lapicero, los puedo quitar ahora. ¿Cómo se llama esta cinta negra? ¿Qué marca sería? ¿El qué? ¿Qué marca de qué? La cinta negra es la que estuviste hablando. No, ya hace caso la pondré, la pasaré por... Es una marca que es barata. O sea, que es que ni siquiera... Ni siquiera es una marca muy cara. Se llama Pro Premium, pH Neutral, Maxim. Ya pondré el nombrecito para que lo busquéis. Lo compro yo. Ok, pero pasamos. No sé si habrá acá, pero bueno. Vamos a ver. Pues esto lo tengo ya, ¿vale? Pues ahora empiezo ya con los colores. ¿Qué colores tengo aquí? Los verdes. Si veis la foto original, un segundito, que os la he enseñado ahora, que se me había enseñado. Vamos a ver, un segundito. Esto era la foto original. Una de las fotos originales, porque saqué muchas. Vamos a ver, un segundín. Yo cuando preparo un proyecto, yo saco muchas fotos. Perdón, a ver, aquí. ¿Ves? Yo esto la saqué en casa de mi hermana. Estas botellitas pertenecen a mi hermana, en España. Y saqué montones de fotos. Entonces, cuando llegué a casa, las mandé al imprimir. Y con un rotulador pinté el fondo, porque en las fotos se veía el fondo de lo que había detrás. Entonces, para que no me molestara y para poder concentrarme, aquí se ve todavía un poco el fondo, con un rotulador negro pinté alrededor de las botellas para que se vieran en contraste. Y dije, uh, este es el que me gusta más. Así que las otras las puse para afuera. Dije, pues vale, me gusta esto. ¿De esto qué quiero hacer? Dije, bueno, pues parece que esto es lo mejor. Así que en el ordenador dije, bueno, así está bien, pero demasiado sencilla. Y luego en el ordenador yo lo hice así y dije, ah, vale, pues esta es la que voy a hacer. ¿Ok? Así que esto es lo que en realidad queremos hacer con este cuadro. Yo, por ejemplo, si aquí podéis ver que había más luz en la parte de arriba que en la parte de abajo, pero yo decidí hacer los dos más o menos del mismo. Aquí esto era muy oscuro, yo decidí hacerlo más claro. Eso yo cambié cosas, las cosas que yo pensaba que sería una buena idea cambiar. ¿Ok? O sea que no está exactamente lo mismo, pues porque, you know, es mi interpretación del tema. ¿Ok? Pues ahora, entonces, lo que vamos a hacer es pintar esta botella en un verde más azulado y esta en un verde más amarillento. Así que cambiamos ahora de colores. Ahora, esta, el limón todavía lo vamos a usar, pero ahora tenemos que usar el verde Windsor, que es un verde azulado, ya lo vais a ver ahora mismo, súper azulado y que mancha mucho el papel. Es más o menos el mismo color que el viridiano, pero el viridiano no te mancha nada. Entonces tienes que poner un montón para que salga algo de color, esté demasiado pálido. Entonces, como queremos color, también puedes, si no tienes, si no tienes el verde tan brillante mío, podrías usar Hookers. Hookers también es más o menos parecido. Yo tengo el de, el Hookers de Senelier, que me encanta. O sea, que ese también lo podrías utilizar. Un Hookers Green. ¿Ok? Verde. Pero si no, este es el que yo quiero usar. Míralo. Casi parece un azul y todo. ¿Ok? Pero es que va a quedar muy bonito, muy original. Entonces lo mezclamos un poquito con el amarillo y va a quedar muy original. Pues este, vamos a ver, no queremos que sea espeso, queremos que sea muy clarito. Aquí parece oscuro, pero en realidad no es oscuro. En realidad va a ser más o menos eso. ¿Ok? Ya sabéis que siempre se va a secar mucho más rápido, va a secar mucho más claro. O sea, que más o menos se nos va a quedar cuando se seque, pues en un colorcito así. ¿Ok? Ya me perdonáis por el ok, pero es que yo vivo en Estados Unidos y el ok es lo que usamos. Así que, vale pues. Claro, claro, que quede lindo. Así que, ahora ya que sé dónde tengo que ir, tengo que pensar. Ajá, bueno, no puedo pintar todo verde. Esto tiene más amarillo por aquí, aquí hay más amarillo, aquí hay amarillo, aquí hay amarillo. Esto tiene mucho más amarillo. O sea, que no puedo usar una capa total del verde. Tengo que modificarla tal como voy pintando. Con lo cual voy a añadir amarillo en algunos sitios y en otros voy a añadir agua limpia para que no tenga la misma densidad. O sea, que lo que voy a hacer es para que vosotros lo veáis un poquito. Voy a hacer así para que veáis un poquito por donde voy. Bueno, así que voy a empezar con el amarillo, a mojar el papel en unas zonas donde no quiero que vaya el verde demasiado. ¿Ok? O sea, utilizo eso para delimitar dónde va el verde. Y aquí sé que en este lado también necesito amarillo. Así que ahora, cuando pongo el verde, no se me va a poner como loco hasta las esquinas. A ver, aquí le damos un poquito así. Y así no me mancha. Si tengo que levantar algo de él, por lo menos no me mancha completamente porque el que está manchando el papel es en amarillo. ¿Ok? O sea, así puedo modificarlo. ¿Veis cómo no va justo hasta las esquinas? Lo puedo, bueno, dirigir un poco con la punta del pincel. Pero lo que hice antes, las motitas, que digo yo. ¿Ok? Sin hacer una línea completa. Motitas solamente. Aquí puedo darle un poco más si quiero. Lo voy a corregir estas cosas también un poquito. ¿Ok? Pero esa es la idea inicial de que pones primero el amarillo y pones el verde encima. ¿Ok? Otra vez, voy a hacer lo mismo por aquí abajo. Sé que aquí necesito tener más amarillo que verde, así que voy a ponerlo ahí y voy a ponerlo aquí. Y sé que voy a tener también puntos amarillos. O sea, que así, nada, en plan, a grosso modo que digo yo. Y ahora ya podemos poner parte del verde. Todavía está mojado aquí, así que lo voy a conectar. Ya voy a cambiar ya a uno más grande, un pincel más grande, que si no aquí va a ser un rollo. Ok, vamos a ver. Vamos a poner más amarillo, porque ya veo que esto, si no, va a estar muy azul. Trabajo. Así yo me preparo todos los colores ahí y así no tengo que estar ahí perdiendo tiempo ahora mezclando uno nuevo. O sea, ya están listos para mí. O sea, que puedo ir rapidito a buscar el siguiente. Sí, estoy mezclando el amarillo y el verde. En americano le llaman random, en la manera kind of, o sea, es casual. A ver, aquí sería más verde. Eso es mojado sobre mojado. Pero escogiendo qué zonas se mezclan y qué zonas no se mezclan. Ok, no está mal. Luego podemos levantar el color un poco y añadir más hielo, lo que sea. Pero esto es solamente ya para mezclar, o sea, para manchar el papel con los colores que necesitamos. Voy a meterle ahora amarillo un poquito más intenso, o sea, más cremoso, para no perder esta zona. ¿Sí? En vez de tener coliflores, tengo colores. ¡Ay! Oye, me salió una rima. ¡Qué bonito! Pues, al ponerlo más espeso, el amarillo, no nos sacan las coliflores. Aquí podemos poner un poquito también. Y luego ya veremos si le metemos otros colores. Vale, pues así está este. Esto está ya medio seco. Voy a enseñarte yo ahora. Voy a enseñarte ahora, un segundito. Esto ya se le está marchando el brillo. Entonces, esto está empezando a subir hacia arriba. Si no me doy prisa en secarlo, puede que esto se irá empujando y me haga una coliflor aquí. O sea, que o lo separáis y lo hacéis en dos partes individuales, o tener el secador a mano. Si no, tendréis un brillo o una coliflor. A ver, podéis ver cómo está el papel. El papel está abombando porque está muy mojado ahí, pero el de arriba ya no está. O sea, que si lo muevo hacia abajo, me está corriendo la pintura hacia abajo. O sea, que puedo decidir si quiero mezclar los colores o no, en vez de usar el pincel tanto. Y si tengo un exceso, lo llevas hacia una esquina y lo recoges con una servilletita. Ok, y ahora lo pongo otra vez plano para que no siga corriendo. Vale, a ver, os cuento una cosa de las servilletitas. Estas son toallas de cocina, que la cortan dos pedazos, son como tela y no tienen dibujitos y no tienen marquitas. O sea, que cuando las pongo aquí abajo, no imprimo nada, no imprimo ninguno de los dibujos o del relieve, digamos, como el alto relieve que tienen. O sea, que uso siempre esto. Mira, ahora mismo está el papel haciendo así y se está acumulando más allí. Así que lo cojo, lo levanto y que siga corriendo hacia el otro lado. O lo que hago si no, si tengo un charco muy grande, escojo el trocito de papel de este y si hay un charco en medio, pongo justo la puntita encima del charco. Y cogerá tan solo, cogerá tan solo, digamos, el agua en la superficie, no cogerá mucho el color, ok. Y es la mejor manera de quitar el charco, solamente metiendo la puntita del papel, pam, 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 ok. Vale, déjame que seque esto, voy a poner otra vez en mudo. Gracias. 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 y esto se utiliza en la repetición. Sí, como esto lo había mojado tantísimo con tanto color, pues ha tardado más en secarse y todavía está muy abultado, entonces, pero por no perder más tiempo voy a seguir con esto. Porque os estaba demostrando cómo mezclabas y no mezclabas, al final ha acabado con mucho color, se me ha difuminado mucho, lo quería ver, tiene un poco más oscuro, pero está bien, porque luego haremos la segunda capa, que va a ser con la técnica del pincel seco. O sea, que digamos, esto es la base de color verde, y en realidad en mi cuadro es más oscuro de lo que aparece en vuestra pantalla, porque lo estoy viendo en mi pantalla y veo que sale mucho más claro de lo que es en realidad. Vale, pues, 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 mientras esto se termine de secar, voy a avanzar aquí. Y de momento no me preocupo de las líneas estas, esas luego las puedo quitar fácilmente. Cualquier línea que me haya salido aquí, esta aquí, la puedo luego ligeramente levantar, porque la he hecho con el amarillo ese que se levanta tan fácil. Así que todo tiene su explicación. Dale, un segundito. Vamos a ver, estaba mezclando ya, y mientras estaba pintando eso, estaba mezclando el verde vejida. El verde vejida, como sabéis, tampoco mancha demasiado, depende de qué marca utilicéis, no mancha demasiado. A Dios gracias. Pero por si acaso ponemos el amarillo primero. Entonces, ahora ya tenemos que mezclar dos cosas. Tenemos mojado sobre mojado, tenemos el verde vejiga y el, un poquito de este del siena natural y el siena tostado. Así que lo que voy a hacer es empezar con tener aquí un charquito de este preparado. Ups, never mind. Luego, limpio mí, y me preparo más de este otro. Si es que cada vez, ¿por qué los hago los charcos solamente un poquito al tiempo? Porque si preparo mucho de este, a lo mejor la próxima, la próxima vez que lo uso, no lo quiero tan diluido, lo quiero más, lo quiero más espeso, o sea que no me serviría de todas maneras. Entonces, solamente hago la mezcla que necesito para el momento indicado. Así que ahora mismo este lo quiero espesito, pero sin volverme loca. A ver, os lo enseño. Este lo quiero más o menos así, de espeso, porque pensar cómo se va a secar. Cuando se seque, pues va a ser más o menos, sí, más o menos eso. ¿Ok? Y el verde este lleva una capa de amarillo luego encima, o sea que no me preocupo mucho, pero tampoco puede ser muy oscuro. O sea que ese va a ser más o menos, a ver, cuando lo estrechas así, pues más o menos ese color. ¿Ok? Es un color muy bonito. Este verde Véjica mío es de Daniel Smith, que me encanta, es el color Zap, o sea, le llaman ellos Zap Véjica, el más bonito de todas las marcas que he probado, es el mejor, el más bonito y el que queda más original. Si quieres, el que tú tienes, si no tienes el Daniel Smith, échale, mezclaré ahora mismo, yo también lo puedo hacer, mezclaré un poquito del amarillo-limón tal como es, metlo ahí en medio, y eso lo va a convertir todavía en más luminoso. ¿Ok? Mira. Cuando se seque, cuando se seque el primero, se queda muy apagadito de color, pero como lo he mezclado ahora con el amarillo, aunque parecen lo mismo en el papel, cuando se sequen, este debería ser más, ya lo verás, un poquito más luminoso. Así que le he mezclado un poquito de amarillo, y creo que con eso nos bastará. Vamos a ver. Pues vamos a ver. El cuello va a ser, el cuello no tiene casi verde, o sea que no nos preocupamos. Vamos a empezar por la parte de abajo, hacemos esto primero y esto, y luego ya subimos al cuello. Vale, pues empezamos. A ver, otra vez. Cambio de pincel. Ya te digo, yo utilizo, dependen, yo tengo buena mano, no tengo problemas de, de que me tiemble. Pero la mayoría de la gente, sí que tiene problemas. Por eso estoy cambiando pinceles, para que vosotros se dais cuenta, que merece la pena, cambiar de pincel, dependiendo, dependiendo en qué zonas, estéis trabajando. Ok. Así que voy a empezar, si acaso, con este un poquito, mojarlo otra vez, con el amarillito, un poquito. Y ya me cambio, al, esto es una raya aquí, que aparece bajo lo blanco. Y luego ya, cambio un poquito al verde. Vamos un poquito, usando los dos colores, intercambiando. Ok. Tengo cuidado, de ir alrededor, de la asa esta. Y de no olvidarme, de que tengo esa parte ahí, que es blanca. así que voy a poner primero, un poquito, otra vez del amarillo este. Ok. Mientras tanto, lo pongo un poquito verde, de aquí y de allí. Sigo cambiando. Esto no tiene que ser una línea perfecta. Puede ser un poquito, también otra vez, con mis bolitas, que digo yo. Ok. Así que. Y luego aquí, no os olvidéis de esta zona. Luego, lo que haremos será, haremos un montón de, no sé decirme eso, de pincelada en seco. Ok. Quiero que esto sobresalga, o sea, quiero que esto se llame la atención. Así que voy a poner más de este color aquí, para que esto, el cambio sea más evidente, de luz y sombra. En este caso, color y no color. Ok. Vale. Mejor así. Vale. Pues esto, lo dejo secar tal cual. Bueno, aquí voy a empezar, actually, vamos a ver, aquí, un poquito este color, un poquito este color, un poquito por aquí. Es que no quiero que se mezclen mucho, mojado sobre mojado, porque entonces se va a unificar, y va a acabar con solo un color. Entonces, lo que quiero es poner, solo un par de acentos, y luego, cuando se seque, ya pondré el, el, pincelada, la pincelada seca. Es que no sé cómo llamáis vosotros, en español. Vale, pues ves, así, ya tiene buena pinta. Vamos a esto ahora. El cuello, lo empezamos con el amarillo, o sea, con el siena natural. Esta, esta lucecita blanca, que va finita, finita, luego se hace un poquito más ancha, o sea, que estoy procurando, ay, ya me he pintado, ¿veis? Por eso siempre uso el secador, porque si no me pinto. A ver, yo suelo cambiar mucho, la postura de mi cuadro, también, para tener mejor, control de mi mano. Esto va un poco más para arriba. Pues empiezo con este. Lo bajo. Vamos a ponerle un poquito ahora, para darle un poquito más de brillantez, le voy a meter un poquito del amarillo limón. Y me paro aquí. Sí, mira, si toco ahora, se me formaría un, porque está medio seco, que sí que no, no lo voy a tocar, voy a parar justo al lado de ello. Luego, cuando haga lo del, las pinceladas en seco, los uniré. Pero ahora mismo, para no tener que parar a secarlo, voy a ponerlo así, sin que se toquen. Y me voy aquí. Y aquí. Y otra vez empezamos con los, los puntitos. ¿Ok? Para no tener una línea continua. Puntito, puntito, puntito. Y esto lo puedo conseguir, porque este pincel, aunque es, o sea, es sintético, pero absorbe mucho, es un muy buen pincel. Aunque me costó solo a lo mejor, pues eso, unos cuatro o cinco euros, digamos. Pero tiene una buena punta. O sea, cuando yo este pincel, lo escurro en el costado aquí, yo puedo sacar una línea muy finita, con la punta. Ops. Se ha prendido. Entonces puede hacer puntitos, muy pequeñitos. ¿Ok? Así que este número ocho, es perfecto. Aquí. Ahora, antes de que se me seque, un poquito de mojado sobre mojado, dejo más amarillo en la esquina esta, me concentro más en este lado con él. Y ahora sí, necesito que esto sea un poquito más espeso. Así que voy a meterle aquí, que tenía un poquito de agua. Más espeso todavía. Un poquito más espeso. Un poquito más espeso aquí también. Y le daré más acentos con colores más oscuros. Porque quiero dejar que sea luminoso en esa zona. ¿Ok? Y aquí. Quiero que sea más oscuro, pero si le pongo la pintura ahora, se va a extender, y no me va a conseguir el efecto que yo quiero. Así que lo voy a dejar así de momento. Y ahora sí que voy a usar el secador, porque si no, la vamos a fastidiar otra vez. ¿Ok? Vamos a hacer los puntitos. Vamos al secador. Vamos al secador. Gracias. Pues nada. Mientras esto se seca completamente, quería comentaros algo. Yo veo que aquí, que mi bolita está un poquito chafada. No tiene... Me da lo mismo. O sea, esto, sí, lo conseguí a la primera, sin problemas, sin ningún masking. O sea, esto estaba sin enmascarador. Lo hice solamente pintando alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando usas el enmascarador, cuando lo pones, a veces no consigues las líneas perfectas. No me preocupa en absoluto, porque luego podemos levantar, una vez que termine de pintar el este, está aquí, podré con mis pincelitos, así, podré, lo podré disimular, podré darle un poquito, y manejarlo, y no, y modificarlo hasta que quede bien. Y como último recurso, podría usar el blanco ese de titanio, mezclado con cualquier color, para darle ese toquecito. O sea, por eso puse en mi lista blanco de titanio, no porque yo pinte con blanco de titanio, no pinto, yo lo que hago es para ayudar a mejorar las formas, a veces se necesita. O si por ejemplo te has olvidado un acento, dices, ¡ay, se me ha olvidado! Entonces, ayuda, pero no voy a usarlo para ninguna otra cosa, solamente para corregir cositas. ¿Ok? Esto, mientras eso se seca, ya podemos pintar este, otra vez lo mismo, le ponemos un poquito de amarillo, le ponemos un poquito verde, que no se me olvide, hay una luz así, en el lado este de, hay que cuidarlo, que no se nos vaya, a ver si, no se ve mucho aquí, pero hay una lucecita aquí, en esa parte. Ok, eso vamos a ver, aquí, y luego va. Voy a mezclarle más, con un poquito del marrón este, porque no quiero que sea muy, muy verde. Y esto va, clarito aquí. Luego, le sacaremos las formas, ahora solamente es para el color, o sea que he mezclado un poquito, empezado con el amarillo, seguido con el verde, y le he añadido un poquito al tostado. Cuando hablo amarillo, ya sabéis que me refiero, al siena natural, ok, si no le diría limón, pero al siena natural, empezamos, seguimos con el vejiga, y luego, le añadimos unos toquecitos, del siena tostada. Mientras eso se me seca, voy a darle los toquecitos, también aquí, al tapón. El tapón tiene, un reflejo del verde, justo en el centro. Es difícil de ver, a ver si lo veis en esta foto. Es difícil de ver, pero hay aquí, un reflejo de verde, así que, pero se queda blanco en la parte de abajo, y blanco aquí, así que voy a hacer eso. Voy a poner agua limpia, por aquí, donde quiero que se quede blanco, pero no quiero tener una, una marca dura, así que voy a poner aquí, un poquito de agua también, para no tener una marca dura, y le voy a meter, a ver, cuánto verde quiero. No lo quiero muy fuerte, no quiero que el amarillo, desaparezca completamente, o sea, que voy a ponerlo, ligerito. Ok. Ya sabéis que esto se va, a secar mucho más ligero, de color, de color, así que, así que no me preocupo, yo pienso que sí, que va a estar bien, ese color. Ok. Vale, pues así dejamos eso también. Entonces ahora ya podemos empezar, a hacer otras cositas, que es los detalles, por ejemplo aquí, mientras esto se me seca completamente, puedo hacer eso, ok. Y esto que no se me olvide, que no le doy yo con la mano. A ver, entonces, ¿cómo haría yo los detalles? Pues siempre uso los mismos colores, siempre uso, el azul cobalto, y el siena tostada, para hacer todos mis grises, mis marrones, mis azules oscuros, utilizo siempre esos dos colores, ok. Así que tengo aquí ahora, un poco de siena tostada, pero puedo, ahora, meter aquí, el azul, y voy a quererlo, bastante espesito, así que, le estoy metiendo, bastante azul, y le voy a meter, el marrón ahí. Entonces vamos a ver, ¿qué colores queremos? Queremos marrón oscuro, no queremos azul oscuro, con lo cual, necesito más marrón que azul, ok. Así que, considerando al, siena tostada, mi marrón, ahora os enseño en un papel, esto sería, mi marrón oscuro, ok. Si lo concentro mucho, sale un poco más oscuro, si lo concentro menos, sale más, clarito, así que, depende de cuánto, ponga yo, en el papel. Cambio otra vez de, pincel, y pienso, esto todavía está, abultadito, o sea que no quiero tocarlo todavía, parece que está seco, pero no está seco, tengo que secarlo completamente, antes de empezar a hacer, nada, ok. Entonces, lo que voy a hacer entonces, para tener libertad de movimientos, va a ser secar eso otra vez, todo completamente, y así ya puedo, hacer pincel seco. Un segundito otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Lana quiere hacer esto, antes de terminar las botellas? Pues porque yo siempre, cuando estoy más o menos, a mitad de un cuadro, busco los puntos más oscuros, que hay en el cuadro, en este caso serían, estos, y esos me ayudan a determinar, cómo quiero esto de oscuro, cómo quiero esto de oscuro, cómo quiero esto de oscuro, o sea que hasta que no haga estas dos, yo no estoy segura, de lo que tengo que hacer ahí, y por eso termino ahora, los puntos más oscuros, que son las asas. Así que tengo esto ahora aquí, que es un marrón oscuro, tengo mi papelito a mano, por si acaso, y lo que voy a hacer, es buscar aquí, en mi fotografía, cuáles son los puntos más oscuros, y yo veo que aquí, el asa, tiene, en el centro, es la zona más oscura, y aquí tienes una marca oscura, y luego aquí tienes la marca oscura, y aquí la tienes también, y esta, o sea que voy a hacer todo eso, voy a trabajar de arriba hacia abajo, para no mancharme la mano, y voy a, más que en esta foto, voy a guiarme por esto, así que lo voy a poner al lado, y vosotros lo podéis ver también, así que pongo aquí, sigo siguiendo la norma, de en qué dirección tienen que ir, o sea, tienes que preocuparte, de asegurarte, de que lo haces, en las direcciones adecuadas, ok, a ver, aquí no puedo tener mucho, en la parte de abajo, así, empezamos aquí, primero pongo las líneas, es como hacer un, un árbol de, de navidad, primero pones las líneas, el esqueleto, y luego ya rellenas, y esto es lo que estoy haciendo aquí primero, poner las líneas primero, y luego ya lo rellenas, dejando una zona clarita, hacia ahí, y ahora ya empiezo a poner algunas más, y una vez que yo estoy segura, de que me gusta como están, puedo poner más color todavía, para hacerlo más oscuro, ok, veo que están en la dirección adecuada, me gusta como están, entonces puedo empezar a perfeccionar, decir, ok, pues vamos a hacer esta un poquito más oscura, y más larga, esta un poquito más hacia allá, o sea, puedo modificar, añadir, lo que yo necesite, vale, me gusta como están, y ahora voy a poner un poquito más de oscuro, en puntos clave, y la parte central, y ves como sale ya más interesante, pues así, ya está empezando a tener mucho contraste, va a secarse más, acordaros de que se seca mucho más ligero de color, o sea, que no os asustéis de ponerlo un poquito oscuro, ok, o sea, ese ya está bien, voy a darle aquí unos toques a este, parece que está ligeramente todavía abombado, pero creo que funcionará, vamos a poner esta línea aquí, vamos a poner esta línea aquí, ups, y luego esas las voy a modificar con un poquito de agua, pero solamente para poner por lo menos la zona más oscura de esas líneas, ok, eso lo vemos así, mientras eso se seca un poco, voy a hacer esto, y lo mismo otra vez, si queréis que la punta de vuestro pincel sea más puntiagudita, lo mismo, cargáis el pincel, lo escurrís en la esquinita, solo la puntita así, entonces, porque si vais todo cargado, tenéis una gota gorda, pero si quitáis la gota, todavía os queda mucha pintura en el pincel, pero la punta está finita, así que puedo hacerlo otra vez, otra vez lo mismo, que estén en la dirección que tienen que ir, y así, así que si no estoy seguras, lo hacéis con un lapicero primero, si estoy siendo seguras, es que lo siento por los hombres, no estoy incluyendo a los hombres aquí, pero sí, incluyo a los hombres también, si no estáis seguros, acordáis que tenéis que dejar la zona interior un poco más clara de color, y ahora empezamos, por eso siempre me veis con el papelito en la mano, por si acaso, y esto es a veces mejor, levantarte y hacerlo de pie, porque tienes mejor perspectiva, si lo haces de pie, si estás muy cerca de él, acabas haciéndolos todos igualitos, es mejor levantarse, de la silla, y hacer que no sean todos iguales, si no, van a estar horripilantes, a ver, sí, pues me está haciendo mucha ilusión poder dar una clase en español, o sea, que me está haciendo una ilusión tremenda, pero tremenda, dar una clase en español, pero bárbara, impresionante, Oh, muchas gracias, me hace mucha ilusión poder decir esto en español, la primera vez que di un cursillo, una demo en español, fue en España, que me invitaron hace un par de años, en Cangasionis, un sitio precioso en el norte de España, una maravilla, y se lo agradecí muchísimo, porque es que yo disfruté como una nana, porque fue... Tú te has visto en Argentina, para que me digas. Algún día, tengo familia en Argentina, en Córdoba. Y bueno, mirá, acá hay mucha gente de Córdoba, se van a saltar ahora. Sí, te digo, yo algún día, algún día tengo que ir, desde luego. Por supuesto, por supuesto, mientras tanto vos das gracias por internet, ¿no es cierto? Tengo un montón de amigos, y mi amigo Gonzalo Cid, que es un hombre encantador, y todo el mundo... Más o menos, más o menos. Sí, sí, todos me invitan para ir, sí, 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 yo apareceré por ahí algún día. Pues veis lo que estoy haciendo, que poco, pongo más líneas, menos líneas, las que queráis, no hace falta que pongáis muchas líneas, ¿ok? No os paséis. Aquí me he puesto a hablar y se me ha pasado, me he pasado de poner líneas, ¿ok? Pero bueno, más o menos hacéis a la idea. Entonces, cuando esto se seque, luego le voy a añadir más colores, ¿ok? Le tengo que añadir más rojo por aquí, un poquito más del marrón por allá, pero esto es por lo menos para identificar las zonas oscuras, ¿ok? Voy a secarlo ahora un momentito. Estos de aquí en realidad tienen que ser oscuros también. Un segundín. Me olvidaba. Voy a pintar este. Ahora, con ese mismo marrón que he usado, voy y voy a pintar esto. Es una monedita. Que no se me voy a hacer. Sí, hay un, le da un brillito de costado, así que lo dejo ahí. Y mientras está así mojado, voy a ponerle muy seco, porque es muy rojo aquí. Un par de colorcitos ahí, para que no sea tan dull. No sé cómo se dice en español. color aburrido. Vale, pues eso de momento se queda así. Ahora, ¿qué más? Esto lo seco ahora, para que no se me olvide. Pero mira, creo que podemos hacerlo sin que se me manche la mano. Aquí tenemos esta zona ahí también oscura, y esto de aquí. Vamos a hacerlo. Eso empezamos con un, empezamos con el amarillito. Si lo veis aquí, empiezo las formas con el amarillito, a una transición al tostado, y luego ya le añado un poquito de azul, para la zona oscura. Así que empiezo a hacer unas formitas, aquí. Pues empiezo un par de, así, pom, 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 que sea lo que sea, ¿entiendes? Formas. Le pongo primero el amarillo, y después ya le voy a, cuando veo que me gustan, porque si lo empiezo con el color oscuro, y hago un, hago un error, entonces no puedo quitarlas. Pues si empiezo con el amarillo, y luego les pongo por encima, los otros colores, pues sé que por lo menos, no estarán horribles, o sea que, ya están hechas las formas, con el amarillo, ahora puedo cambiar al, siena tostado, tocar las formas que he creado antes, las toco un poquito, con el siena tostado, un poquito más, si hay alguna forma que no me gusta, la puedo modificar, mojado sobre mojado, y ahora, una más necesitamos aquí, para que se vea mejor, la zona de luz ahí, esta, y mientras está todavía mojado, vamos a ponerle también, espera que no quiero mancharme la mano, vamos a ponerle, este marrón oscuro, que hemos hecho con el azul, lo tocamos en un par de sitios, tengo demasiados agujeros, o sea que voy a corregir eso, tenía demasiados agujeritos, así que corrijco un poco, y un poquito por aquí también, voy a crear, así, así, parece que está un poquito mejor, luego si acaso, si vemos que no nos gusta mucho, pues le podemos añadir alguna cosita, pero, por lo menos que tenga, esa impresión, de que está más oscuro arriba, más luces aquí, ves los colores así, entre, a ver, así, pues vale, lo dejo así, y que se seque como es ese aquí, vale, y ahora ya puedo secar todo esto, al mismo tiempo, y, que seque como es ese aquí, y, 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 Gracias. Pues ahora, ahora lo facilito. Como estoy todavía con los marrones, voy a seguir un poquito ahora con los marrones aquí y hacer la parte esta que tiene de mojado sobre mojado. Bueno, es una mezcla ahí también otra vez. Vale, un segundito, voy a hacer eso. A ver, ¿cuál llevo? Vamos al otro. ¿He hecho con mi otro pincel? ¿No tenía otro yo? Aquí no me acuerdo. Ok, vale, pues con este será. A ver, entonces este. Prefiero hacerlo con este. A ver, aquí. Oscuro. Eso tiene lo mismo. No es una raya continua, es una raya interrumpida, más o menos. Yo lo veo aquí, que no es una raya perfecta. Ok. Entonces lo puedes dar. Luego aquí se pone otra vez oso también oscuro. Ya veis lo que estoy haciendo ahora. Antes mi pincel era solamente puntita, solo la puntita. Ahora estoy poniendo puntita y luego ya, mira como lo aplasto contra el papel. Estoy consiguiendo now, estoy consiguiendo efectos de dry brush. Ok. ¿Qué se llama? ¿Cómo lo decís vosotros? El pincel seco. Es que no sé. Pues eso, pincel seco sería. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ok. Voy a poner aquí. Esto y voy a hacer unos pocos efectos de pincel seco. Y luego, luego pintaré por encima de eso también. Eso para recordarme qué hora es. Para que no me pase mucho de tiempo. Nunca vi una persona tan organizada en mi vida. ¿Nunca viste a una persona tener qué? Ser organizada. Oh, es que soy muy despistada y si no me organizo bien, nada, acabaría loca. Entonces así estoy más calmada porque sí que tengo mucho control. Muy bien, muy bien. Es la única manera. A ver, pues entonces eso está funcionando. Si quiero más oscuro, le puedo meter aquí de la misma, más oscuritos a más espeso y le puedo meter, mientras está mojado, le añado un poquito más. Ok. Si me queda más oscurito. Este oscurito sube un poco hacia arriba. Así que voy para arriba. Un poquito ahí. Vamos a ver. Aquí ahora esto. Vamos a hacer un poquito más por aquí. Ahora puedo dar aquí otra vez un poquito más. Pero no mucho. Voy a poner solamente un poquito y luego lo modificaré. Ok. Esto solamente para ponerle. No quiero tan oscuro como este aquí. Me gusta más esto. Así que solo quiero poner un poquito de textura y luego le pondré el siena por encima para que se unifique todo. Si pongo el siena primero y luego pongo por encima, se nota demasiado evidente. Entonces, al ponerlo primero así y luego poner el siena por encima, se unifica más. Todavía ves los detallitos, pero queda más unificado. Por eso lo hago yo siempre así. Ok. Ok. Pues eso vale. Luego aquí este de aquí. Me gustaría tener un poquito más de amarillo. Esto se me ha quedado todo sucio y lo voy a limpiar ahora. No quiero ese verde ahí. Y no quiero este. Así que. Yo suelo enseñar a gente mayor. Mis estudiantes que llevan conmigo muchos años, los enseñaba yo en persona, son gente que primero no oyen bien algunos de ellos. Otros son mayores y no se acuerdan. Tienes que repetirle mucho, mucho las cosas. Con lo cual, por eso he tenido que aprender a ser tan organizada. Porque si no lo ponía todo así, ellos no se acordaban de qué color. Aunque estoy mezclando siempre los mismos, siempre me preguntan. ¿Qué color has mezclado? Les tengo que decir. No, pero es fantástico. Es la mejor manera. Así no hay problema. Estamos todos muy impresionados con esta clase. Muchas gracias. Me alegro mucho. Es muy buena y es fantástico la forma en que trabajas. Es fantástico. Pues me hacéis muy feliz entonces. Muy feliz. Vale, pues entonces aquí voy a poner también un poquito de... Ya veis ahora. En algunos momentos lo pongo en seco y luego modifico el contorno de la mancha con un poquito de agua. O sea que ahora voy a hacer eso. Por aquí, por allá. Voy a poner color. Lana, dry brush es el pincelcito, ¿no? Trabajar sobre la zona hasta que está... ¿Te pintaste, estaba seca o es el pincelcito? Estaba seca. Estaba seca. Ya, estaba seca. Entonces ahora lo que utilizo es poner la mancha primero y luego modificar... O sea, suavizar los... Suavizar el contorno con agua. O sea, ves, por ejemplo, pongo esto aquí y ahora voy a por mi agua y modifico ligeramente la mancha para que se expanda. Es que no me acuerdo cómo se dice. Se expanda, se expanda. Sí, entonces aquí veo hay agua todavía en algunos sitios. Puedo añadir un poquito más de color porque el agua lo moverá. Eso es para no tener manchas secas, secas por todos lados. Y esto, por ejemplo, lo que hemos hecho antes también para que salga más resaltado, lo ponemos lo más oscuro contra lo clarito y así se nota más. Lo mismo con el pincel medio mojado puedo modificar la mancha. Entonces aquí necesito también otro. Pues pongo una mancha de aquí y otra aquí. Lo limpio. Un poquito, nada, un poquito de agua. O sea, mira, lo que hago es lo meto en el agua. Agua así, le quito un poquito de agua y ya modifico. Y ves cómo estoy aplastando el pincel un poquito. No solo utilizo la punta, utilizo el lado del pincel también. A ver, así tenemos eso. Un poquito más aquí, un par de sitios. Aquí tiene bonito. Aquí también necesita más color. Ok, ahora más o menos ya veis la idea de cómo se hace esta parte. O sea, es añadir color. Si acaso puedo meterle también un poquito de verde para que se... Para que tenga más interés. Como está todavía medio mojado en algunos sitios, se mezcla irregularmente. Ok. Y luego en las zonas que no me guste, que necesito un poquito más de brillo, luego le meteré amarillo o limón. Así que eso de momento está así. Ahora cojo y le doy a este aquí. Un poquito de este. Y siempre son los mismos colores. Yo intento siempre pintar todos mis cuadros con cuatro o cinco colores. Tengo montones de colores que he comprado, pero la verdad es que acabo siempre pintando con los mismos. Ok, pues he hecho eso. Lo he puesto primero en seco y ahora he limpiado mi pincel. Lo he secado un poquitín y le estoy modificando el borde un poquito. Ok. Lo mismo aquí. Modifica un poquito. Y antes de que se me seque completamente, me voy a por el color puro aquí, muy espesito. Muy espesito. Y lo pongo justo ahí para que corra. Y que tenga este más vivo. Así. Aquí un poquito también. Y le da un poco más de interés y de oso también de color. Ok. Eso así está bien. Le dejamos que corra un poco. Aquí podemos hacer eso también. Un poquito más color aquí. Interesante. Entonces, ahora esto ya está seco. Porque es fácil de... Porque aquí está seco, pues está muy seco. O sea, que ahora puedo ir con mi amarillo otra vez. Ahora puedo. Ya voy a hacer. Preparo este. Este ya lo tengo preparado. Nada, tendríamos que haber puesto sus títulos en inglés. Porque había mucha gente que pedía en inglés. Pero no sé si se puede hacer o no se puede hacer. Es que no sé cómo funciona eso. No lo he hecho yo nunca. Tal como va progresando, ¿se pueden poner los títulos? Sí. No lo sabía. Fíjate. Pues mira, estoy aquí ahora añadiendo un poquito de amarillo limón. Porque esa zona ahí me gusta que sea más clarita. Voy a poner a amarillo limón también por aquí un poquito. Y ahora voy a... Y ahora vamos a tratar un poquito. Voy a llamar Espiri González. Yipi, yipi, yipi. Viendo a tu pastilla. Que decíamos de pequeños en España. Voy a toda pastilla. Así que... Entonces aquí no me interesa, lo que decía antes, no me interesa que sea una raya perfecta. Quiero tener... Esto tiene mucha textura estas botellas. Entonces esa raya no tiene que ser perfecta. Pero es como ahora al haber puesto sus colores por encima, ahora está que parece que de verdad la luz le está dando. He dejado esta parte más clarita, esa parte más clarita. Esto en el medio un poco más oscuro, pero colorido. Entonces parece que tiene que estar, bueno, vivo ahí. Le puedo meter un poquito más. Si acaso, mira, aquí tengo el rosa. No lo he usado todavía. Tengo el rosa ahí mezclado con un poquito del marrón. Y lo pongo bastante espesito. Y lo puedo poner por aquí y le va a dar mucha vida. Un poquito del rosa. Así que le meto aquí un poquito de rosa. Y eso lo va a hacer... Cuando se seque no va a ser tan brillante, por supuesto. Pero vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a meter un poquito del rosa. Es el rosa permanente. ¿Ok? Y le ponemos por aquí. Y le ponemos por aquí también. Ya sabéis que cuando se seca no va a ser tan brillante. Por eso parece que es muy vivo ahora, pero se secará mucho más moderado. ¿Ok? Así que no me importa que esté ahora mismo muy intenso. Entonces, ahora estoy haciendo esto aquí también. Aquí un poquito más de color. Y mira qué diferencia hay ya con este. En cuanto empieces a ponerle esos colores. ¿Ok? O sea que le he puesto el siena natural con un poquito del rosa permanente. Porque la mayoría de vosotros tenéis sienas tostados que son muy apagados y muy muertos. Entonces, le metes un poquito del rosa permanente. Y te quedan fenomenal. ¿Ok? Así que eso queda bien. Esto me está ligeramente, ligeramente mojado. Así que yo a este punto siempre empiezo a mezclar mis colores. Tengo el rosa, el marrón, el azul. Para hacerlo muy oscuro. Y le meto aquí otra vez un poquito. Otra vez un poquito. Ligeramente mojado mi pincel. Para que se extiendan un poco. Aquí esto lo vamos a dar un poco oscuro porque está muy raro. Vale. Pues veis cómo está eso ya saliendo. Fíjate que vivo está. Compara con este. ¿Por qué? Porque esto está seco y esto está mojado. Así que este no me gustó mucho cómo había quedado. Porque lo hice muy corriendo. Este me gusta más. Cómo está quedando. Vale. Entonces. Y me gusta este borde que he creado aquí. ¿Ok? Pero lo voy a secar ahora para que no. Esto no empuje el otro. Un segundito. Un beso. Gracias. 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 Se me olvidó. Perdón, perdón. No, no, no. Perfecto, perfecto. Ya has visto lo que he hecho. No diría que hablabas y no... Motitas, en vez de hacer línea perfecta, motitas con color más oscuro para que se vea el contraste de luz. Mucho más evidente. Aquí se nota menos porque no lo hice. Aquí se nota más el contraste porque he hecho eso. O sea que a este le faltan cosas de terminar. Y es lo que estoy haciendo ahora. Esos detallitos tontos que hacen las cosas más interesantes. ¿Ok? Mira como esto es más interesante que este. Esto es más interesante que esto. O sea, esos son los detallitos que importan mucho. Entonces, ahora voy a hacer esta botella rapidito para que no perdáis mucho tiempo. Pero es que no puedo evitarlo, ¿eh? Se me va... Se me va el pincel. Lo prometo. Ok. Un poquito el rosita. Es que se me va, ¿eh? Es que se me va, ¿eh? Y ahora le meto un poquito el amarillo. Aquí. Para que no sea tan... De repente el cambio tan brusco, le metes un poquito el amarillo. Y está más interesante. Y aquí lo mismo. Le metemos un poquito el amarillo. Dejando bastante blanco, pero... No, metiendo de vez en cuando un poquito el amarillo. Ahí, así. Que se mezclara con el marrón y con el otro. Ya. Tiene más... Un aspecto más natural. Aquí. Que mezcle un poco. Vale. Así. Este aquí también. Un poquito de amarillo. Vale. Un poquito del rosa y el marrón. No sé si me gusta eso. No me gusta. Lo quito. Vale. Pues entonces. Voy a trabajar en esto corriendo ahora. Porque si no, nos va a dar tiempo. Yo me podría estar aquí todo el día entero pintando. Porque me lo paso bomba. Pero imagino que vosotras tenéis que marcharos. Pero esto. La diferencia que es. Es muy poquita. Voy a hacer lo mismo que he hecho aquí. Utilizo el pincel seco. Para añadir colores. Y utilizo agua para... Para... Softening. Es que no me acuerdo como se dice en español. Para que no... Para no dejar marcas duras. Así que. ¿Qué voy a usar? ¿Qué colores? Pues voy a usar el verde. El mismo verde. Pero esta vez le voy a meter un poquito el amarillo. No quiero que sea tan azul. De momento. Y vamos a incluir también un poco del otro verde. Ok. Ahora que ya tenemos la base. Ya podemos incluir alguna vez. El color este verde vejiga ahí. Este lo vamos a meter un poquito. Mezclarlo con azul. Y eso es lo que va a ser nuestro... Bueno... No. Ignórame. Mejor. Voy a limpiar ese. Y lo que voy a hacer es... Voy a hacer el verde vejiga otra vez. Pero con azul en este. Ese sea mi verde oscuro. Aquí. Voy a mezclar. El verde vejiga. Ha salido. Mucha agua. Así vamos a hacerlo entonces con menos agua aquí. Y le pondremos el azul a este. Lo estoy poniendo espesito. Y le estoy poniendo ahora el azul cobalto. Y este me va a dar el azul oscuro, verde oscuro que necesito para las zonas más oscuras. Sigo añadiendo un poco azul. Sigo añadiendo un poco azul. Estoy viendo cómo va cambiando. Estaba ya medio seco el azul por eso no. Entonces ahora os enseño. Este va a ser mi verde oscuro para las partes de abajo. Pero como voy a poner agua se va a difuminar. Deja que ponga un poco más azul. Ese es uno. Y ahora el otro color es este que es el verde normal. Entonces esos puestos encima de lo que tengo ya me van a dar el color que necesito. Así que me olvido ahora del azul. Es el azul verdoso. Y ya me pongo a los azules verdes normales. Otra vez cambiando de pincel otra vez. Otra vez me voy al número 8. Y lo que voy a hacer es. Voy a empezar con el amarillo. Mojando el papel con el amarillo. Otra vez un poquito. Y poniendo. Voy a poner el amarillo. En plan seco. Se oye como. Se oye como estoy poniéndolo en plan. Se oye como estoy aplastando mi pincel. Aquí y allí. O sea que ahora mismo os voy a enseñar. Está solamente mojado en los pocos sitios. Ok. Y ahora le voy a añadir. El verde. En algunos sitios. Y en otros. También hay que estar aquí un poquito. Sí. Porque si mojo todo el papel. Acaba mezclándose todo del mismo color. Entonces solo mezclo. Lo mojo en algunos sitios. Estos. Esto por aquí. Y los sitios donde no está mojado. Ahora luego le añado agua limpia. Y. Se difuminará también. A ver. Ahora aquí. Esto. Así que por aquí. Necesito también. Un poquito de oscuro. Así que voy a poner el oscuro. Directamente aquí. Para que no se me. Agüe demasiado. Le voy a dar. Un poquito de agua. Moverlo de aquí para allá. Es como ahora. Aquí puedo mezclar los dos. Si vosotros no habéis. Hecho. Todo en una pieza. Que eran dos piezas. Ahora es la oportunidad. De mezclar los dos. Juntitos. Aquí le puedo meter a más amarillo. Aquí ahora. Puedo difuminar. Levantar colores. Estos. Estoy removiendo color. De algunos sitios. Ahora un poquito de agua. Esto es un. Esto es un. Cuadro. Que generalmente. O sea. Generalmente. Mis cuadros. Si los habéis visto. Son colores. Muy suaves. Tienen. Me refiero. Que no hay. Cosas de estas. Que es un color. Todo. Perfectito. Sin cosas raras. Esto es porque tienen mucha textura. Si no. No estaría haciendo estas cosas raras así. ¿Entiendes? Pero es que quiero. Que ocurran estas cosas. En este particular. En este cuadro particular. Pero. Muchos de mis otros cuadros. Esto no lo haría yo. Porque no quiero el mismo efecto. Esto solamente para este cuadro en particular. Ok. Esto. Que se estima un poco. A ver. Aquí abajo. Necesitaría un poco más. Todavía está mojado. O sea. Que puedo seguir añadiendo. Un poquito más aquí ya. Ahora es cuando me levanto ya. Tengo que levantarme. Para apreciarlo desde lejos. Y ver los efectos. Que estoy consiguiendo. Estoy. Al secar el pincel. Puedo remover. Exceso de pintura. Donde no la quiero. Puedo añadir. Ahora. Un poquito de azul. Lo que me está pasando ahora. Es que. No tengo. Ahí lo tengo. Esto. Azul. azul. Y le voy a meter. Como está todavía mojado. Le voy a meter un poquito de azul. Que se. Mezcle todo. Y aquí también un poquito. Y quizás aquí. Más azul. Está más o menos a la misma. Al mismo nivel de. Concentración. Que lo que tenía antes. O sea. Que no va a hacer blooms. No va a hacer los. No va a hacer los. Estos. Los coliflores. Ups. En realidad. I don't have to do that work. Tengo una colección de. Toallitas. Todas listas. Entonces. Cuando una se me pone. Ya toda muy sucia. La tiro. Y me agarro una nueva. Esto. Quiero. ¿Ves? Si me va a hacer un bloom. Si no. Lo corrijo. Ok. Ah. No. No. Supuestamente. Son highlights. Lo tengo que dejar esto. Para luego. Tengo que hacer aquí. Un par de cosas. Lo voy a dejar ahora. Voy a secarlo. Y luego ya. Sigo corrigiendo. Aquí. Un segundito. Dry brush. Pincel seco. Un pincel seco amarillo. Yraphorita. Se teky unop recent snapshot. I don't like the weight. Is that. You don't. It's sort of a party. Think. Me least will stop cold. Once at once. You can see it because. I don't like the weight. Seguimos a second. 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 Está aquí, tiene también amarillo Se me está, por las prisas se me está todo quedando un poco Yo suele, este es lo que llamo yo el estado feo O sea, pongo todas las manchas, dejo que se me sequen y empiezo ya a suavizar cosas Aquí, mientras eso se va secando, voy a hacer parte de esto Estos son colores que ya mezclé ayer a propósito Porque sabía que no iba a tener tiempo Indanthrone es el azul indanthrone que es muy oscuro Azul indanthrone y el marrón de perileno Entonces, cuando los mezclas juntos, te da este color Cuando mezclas estos dos, este es el siena tostada y el rosa permanente Si los juntas, te da este color Cuando pones este encima, te da este color Entonces, eso es lo que se ha conseguido más o menos en este fondo Y se ha conseguido aquí Es conseguir más o menos este color Mientras eso se me seca un poquito, puedo hacer esto ahora No quiero que se me ensucie Le tengo mucho cariño a esto gris No quiero que se me ensucie Así que voy a poner algo debajo Para que no se me estropee Este papel gris ayuda a que se vea mejor el cuadro Y si lo haces encima de papel blanco o encima de la mesa Todos los colores salen todos feos Pero en cuanto pones el papel este gris Neutraliza todo lo demás Y enseña los colores mucho mejor en la pantalla Y por eso lo tengo ahí Vale, pues vamos a ver Entonces, para este fondo de aquí Tendría que tener En realidad los dos colores aquí mezclados Bueno, esto está mezclado ya Eso sería para el fondo Ok Para que lo veáis Es perileno marrón Generalmente uso el Daniel Smith Pero también tengo el de Graham M Graham Que es muy bueno también Y el azul de perileno Lo vais a ver en un segundo Ay, que no quiere dejarme hacer esto No sé si quiere cerrar Y el azul In the throne blue Vais a ver Me siento de nuevo Y este Vais a ver que este Es una preciosidad de color Es un marrón rojizo Muy intenso Es una preciosidad Y este es un azul muy intenso también Voy a ponerle menos agua Porque me pasa un pelo A ver, así Por supuesto Se seca más Más claro De lo que te esperas Pero sí Estos son los dos colores Este y este Ok Así que lo que voy a hacer Es Como no quiero tener un borde fuerte Pero no quiero que vayan Hasta arriba de todos los colores Voy a poner como un dedo más o menos De agua Cubriendo la parte Que ya había pintado antes Pero no voy a ponerla aquí abajo Porque no quiero diluirlos más Entonces lo que voy a hacer Va a ser poner No he puesto mucha, mucha agua Tiene un brillito Pero no está chorreando Ok Solo un brillito Y le voy a empezar con el De color ¿Ves qué color más precioso, verdad? El perileno Lo que pasa que Este Daniel Smith No, este no Este es el Graham De Es que no sé cómo se dice en español Pero salen los deditos así Hacia arriba Muchos deditos Y por eso empiezo desde abajo ¿Ves cómo sube hacia arriba? En cuanto toco el agua Sube hacia arriba ¿Ves? Tengo la tabla Inclinada Tengo la mano Los cuatro dedos justo debajo Si lo pongo plano Está así Las tengo inclinadas Para que vaya hacia abajo Si lo pongo plano Van a subir justo Hasta arriba del todo Y no quiero Quiero que sigan resbalando Hacia abajo Ahora que los tengo ahí Puedo meterle Algunos de los azules Es para crear Algunas de las sombras Ok Especialmente en los finales En los costados Voy a dejar que corra un poco Ya sabéis que esto va a acabar Secado mucho más pálido Y más muerto de color No va a ser tan vivo O sea que tengo que esperar un poquitín Y le voy a poner de nuevo Más color De el Perileno También podría mezclarlo Con más color De mi El siena natural Ok O sea que voy a preparar aquí Siena natural Muy cremosito Y si quiero Podría añadirle O sea esto Pasarlo ahí O sea juntarlo los dos Si quisiera yo Podría hacerlo de esa manera también A ver Pues está más aguado No sé No sé Voy a intentar a ver con esto Vamos a ver Entonces Ahora mismo estoy usando El mismo que utilizo Para mezclar Lo voy a poner Digamos Ahí encima De vez en cuando Es que no quiero Sí El azul se va a parecer muy azul No quiero que parezca tan azul Lo he usado solamente Para que me dé Un color oscuro Ahora voy a tener que usar El otro Blush Un segundo A ver Mezclando un poco De los dos Y ahora Lo que voy a hacer Digo Esta parte es la más Lo he hecho de costado Para que se junten Un poquito Para que no se meten Tanto los Las pinceladas Aunque se junten Y ya seco La parte de abajo Esto realmente Tiene varios Varios pasos Ok Esto tiene que dejar Lo tengo que dejar secar Completamente Y luego ya Le levanto Luces Y le añado Más cositas Pero ahora De momento Lo tengo que Dejar secar Completamente Y luego ya Cuando esté Completamente seco Es cuando le añado Más cositas Le levanto Luces Le levanto Este va a quedar Muy apagado Muy aburrido Este quedará mejor Le tengo que añadir Un poquito más De amarillos Por la parte de arriba O sea Este está Le falta todavía Una parte De terminar Este no está Completo Completamente Así que Voy a secar Este un momentito Y voy a Trabajar En eso Un segundo Voy a secarlo Bien todo Esta es Todo Está Fuh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si tú no me eches de aquí, yo sigo pintando. No, yo no te he hecho, yo no sé si los participantes se quedan. Tenemos ahora 316 participantes en línea. Pero bueno, si alguno quiere hacer una pregunta, mientras tanto... Exactamente, que hagan preguntas ahora, mientras sigo pintando las tonterías, las que digo yo. A ver, si estoy poco a poco terminando detallitos. Y ahora voy a... Todos se quieran, acá me dicen que todos se quieran, que sigas adelante, que todos se quieran. Vale, vale, pues muy bien. Vale, gracias. Vamos, 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 vamos. ¿Sabes lo que pasa? Que el paseo de las artes es increíble. Lo que yo te decía afuera. Si es un grupo de gente de una calidad, porque son todos artistas, increíble, increíble. Creo que es muy difícil encontrar un grupo así tan fuerte, ¿no? Y tan bueno. Espera, eso me ha quedado sucio. No, me gusta usar pintura sucia, o sea, que voy a usar más amarillo otra vez. Quiero ahora unificar esto un poquito con el amarillo. Ups, perdón, me equivoco. Generalmente no utilizo tanto el amarillo limón. Es un caso especial. Generalmente no uso tanto el amarillo limón. Espera, tengo el agua muy sucia y voy a cambiar el agua. Hasta eso me he preparado. Ya está, así. Pues ahora voy a hacer esto otra vez. Amarillo bien limpio. A ver, pinto rápido, pero generalmente no voy a semejante velocidad. Porque es una locura lo que estoy haciendo aquí a toda velocidad. Entonces ahora, pues eso. ¿Cómo se dice? Es que no me sale en español la palabra. ¿Qué palabra? Pues que hacerlo un poquito más, que no se noten tanto los, las, no, las, las perezas. No, ¿cómo se dice? Que no se noten tanto los, 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 los bordes duros. ¿Cómo se dice eso? No me acuerdo ahora. Divir, expandir. Unificar todo un poquito, que no se noten tanto las cosas. ¿Por qué, unificar, entonces? Bueno, pues eso. Unificar va bien. Pues vale, unificando. Pues ahora, pues eso. Ahora, unifico un poco lo que decía antes. Es decir, esto encima, ¿te acuerdas que puse primero esos, las marquitas esas y luego lo unifiqué un poco con el... Difuminar, difuminar. Estoy difuminando ahora con el amarillo, para darle un poquito más de viveza y para que quede todo más unificado otra vez. Mira, acá tenés, efumar, difuminar, suavizar, atenuar. Bueno, acá tenés, había un montón de cosas. Estoy cambiando el agua aquí, que está muy sucia. Integrar. Ah, pues mira, es una buena palabra, integrar, ¿no? Aquí, ahora, pues muevo el color de un lado para otro, ¿entiendes? Por ejemplo, está muy oscuro aquí, me lo muevo para hacia abajo, donde quería yo el color. O sea, lo que hago es mover el color a veces de un lado para otro un poquito. Me gusta más ahora, así que... Y ahora, por ejemplo, quiero sacar una lucecita, pues cojo, le froto un poco más y levanto un poco el color. Vale, pues así, eso. Un poquito más de luz aquí. Luego, por ejemplo, quiero sacar otra luz aquí, por ejemplo. Haría lo mismo, frotaría un poquitito, quitaría un poquito de color. Vale, pues más o menos, eso sería más o menos así, ¿vale? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es secarlo otra vez y entonces lo voy a salpicar con cositas. Y lo que voy a hacer aquí ahora va a ser más o menos lo mismo. Voy a... Mientras eso se deshice un poco, voy a hacer lo mismo. Aquí voy a suavizar esto, porque voy a levantar un poco el color para que sea una transición más suave. Sin tantas líneas. Entonces, lo que hago es colocar agua limpia encima de los bordes esos, me espero unos segunditos. Y luego, con un pincel que es un poquito más abrasivo, yo tengo montones de pinceles que son más abrasivos. Entonces, por ejemplo, uso a veces... Hay de todas, les enseño un momentito. Tengo de todo. Esto es un pincel barato de las tiendas estas, de los de pintar al óleo, pero que costó nada, una miseria, de estos que te venden para los niños. Lo recorté para tener una forma mejor. Y este lo puedo usar, si tengo que quitar color fuerte, pues puedo usar este porque es muy abrasivo. También tengo el que uso yo para mezclar mis colores, es ligeramente más abrasivo que los que uso para pintar. O sea, que ese también lo puedo utilizar para muy poquito. Y luego, estos son definitivamente muy abrasivos, son especialmente para levantar colores en acuarela. Entonces, ya lo veréis ahora en un segundo. Y luego también tengo este otro que parece que no es abrasivo, pero que funciona de maravilla. Porque es sintético también y ahí tiene muchos, muchos pelitos todos juntitos y puedo hacer líneas. Levantar, pero sin ningún esfuerzo, levanto toda la pintura. Entonces, eso está ya medio mojado. Entonces, puedo ir ahora con este o con este. Y puedo, incluso con este, y puedo suavizar alguna de esas líneas amarillas. ¿Os acordáis que había puesto el amarillo primero? Pues ahora lo puedo modificar un poquitito para que se me junte todo. Y estoy llevando el color de un sitio para otro. Lo que llevo en el pincel me lo llevo de un sitio para otro para que se unifiquen. ¿Ok? En vez de tener, upi, se me olvidaba esto. En vez de tener tantas líneas duras, tengo ahora líneas suaves. ¿Ok? Si tengo demasiado en el pincel, le quito el exceso, lo limpio un poquito, lo seco y sigo a lo mismo. El pincel está ligeramente mojado y está llevándome la pintura de un lado para otro. ¿Ok? O sea, si ya tengo algo que es un poquito más ligero, ya no son líneas hay. Entonces, ahora, por ejemplo, puedo yo con este mismo pincel, puedo colocar un poquito de agua, dejarlo unos segundos y dar con... ¿Ves? Te levanta un poquito. Lo justo. No tienes que apretar. O sea, no tienes que... Nada. Es poner un poquito de agua sin apretar. Un poquito de agua. Lo dejas unos segundos. Y ahora lo veréis. Y luego, ¡pum! Lo das así y se te queda en el papel y se te va por ahí. O sea, eso es lo que... Así es más o menos como hago yo mis manteles. Todo me pregunta, pero ¿cómo lo haces? Pues así. Le levanto un poquito de color aquí, un poquito de color allá, un poquito de agua, un poquito, nada. Frotando aquí, frotando allá. Hasta que consigo yo las líneas que quiero. Por ejemplo, si este no me gusta como está, lo suavizo un poquito. Así que esa es la historia de mis manteles. Y todo el mundo... Yo quiero aprender a pintar manteles como tú. Bueno, pues es muy sencillito. No tiene gran misterio. ¿Ok? Cuestión de levantar el color un poquito. Ya te digo, no necesito ninguno de los pinceles. Porque, a ver, lo que se mete dentro del papel que no puedes quitar es el primer color. Todos los colores que pones encima son pigmentos que están encima del otro, encima del otro. Y es muy fácil de remover. Muy fácil. Entonces, el único que se va a ver debajo, si me pongo a frotar, a frotar, lo único que se va a ver es ligeramente amarillo. O sea que, ya te digo, podéis hacer cuantas líneas como queráis. No recomiendo muchas líneas porque si no queda muy feo. A ver cómo se ve desde lejos. Necesito más líneas. Voy a hacer una aquí y una allá. Ya te digo, para esto sí que me tengo que levantar porque tengo que cruzar los ojos, ponerme en vizca, para ver así un poquito qué es lo que quedaría mejor. Si tres en línea, no, no me gusta. Así que meto uno más gordo y los otros más pequeños para que no sean todos iguales de tamaño. Ok, mejor. Y aquí uno pequeño y uno grande. O sea, lo que no queremos es que sea todo perfecto, todos en línea como soldaditos. Ok. Ok. O más o menos. No me gusta cómo está esto de fuerte. O sea, me puedo apagar así la tarde entera. Mira, mejorando esto. Pero es por lo menos para que os hagáis a la idea de cómo lo hago yo. Por ejemplo, esto si fuera hacia abajo, esto sería más clarito de color aquí arriba. Y esto también sería más clarito de color aquí arriba. Ok. Y esto también sería más clarito de color. Así como está mojado y puedo ir casi hasta el color del papel blanco porque primero puse el amarillo. Si no lo hubiera puesto, hubiera sido casi imposible. Ok. O más o menos esa es la idea de cómo va esto. Entonces ahora voy a poner solamente un par de... Esto aquí lo voy a secar completamente ahora. Esto podría tener más oscuros también. O sea, no está perfecto. Yo te digo, me costaría... Yo generalmente estas cosas me las dejo de un día para otro. Le echo un vistazo al día siguiente y le añado un poquito. Y a los tres o cuatro días digo, ah, debería poner más oscuro aquí. Entonces lo cambio. O sea, esto generalmente no lo haría nunca en una sola vez. Lo haría en varias etapas. Entonces aquí, por ejemplo, estos se ven muy largos, se ven muy demasiado evidentes. No me gustan. Pues ¿qué hago? Pues ahora voy yo con mi pincel pequeñito y busco los colores que tenía antes. Bueno, tengo este otro pincel. Tengo pincelos para todos los gustos. Este es uno que se llama Love Cornell, que tiene una puntita memona. Es un número dos. Y puedo ir aquí y hacer, ok, pues ahora. Tú eres muy grande. Te cubro. Tú eres demasiado grande. Quito. Eso es lo que hago. Me pego así, pues eso. Una horita o dos corrigiendo cositas. ¿Ok? Porque no quieres que sean demasiado evidentes. Pero si no los pones con el mascarador, pues sí, podría hacerlos con blanco. Te voy a enseñar ahora cómo hago yo con blanco. Los mezclas con un poquito el color que tienes de fondo y te salen perfectos también. O sea, por ejemplo, si quisiera hacer estos y no hubieras hecho el enmascarador, lo que haría... Uy, he tirado el bolsillo y no sé qué era. Tengo el blanco aquí. El blanco lo tengo aquí. Vale, pues a este blanco, por ejemplo, con agua bien limpia. Muy poquita agua. Mezclo... Ups, ya se me ha mezclado. Me cae la chisla más salada. Déjame que limpie esto. Ok, so el blanco este. Le voy a meter... Le voy a meter... A ver... Es que no quiero que sea blanco completamente. Quiero que tenga un poquito de amarillo. O sea, le mezco el color que quiero, que es un poquito de amarillo. Pero tiene que tener muy poquita agua. Si no, no va a funcionar. Solo tiño un poquito con el color que yo quiero, que es el amarillo. Entonces puedo yo coger aquí, lo que decía antes, le quitas la gota gorda de la punta y te vas aquí y haces... Lo puedes hacer cuantos pelitos quieras. Con el pincelito blanco, pues ahí, ahí, saldría más o menos lo mismo. Lo que pasa es que generalmente la pintura blanca se vuelve medio transparente y entonces tienes que hacerlo una segunda vez. Pero aquí no queremos que sea muy obvio, o sea, que esto funcionaría de maravilla porque serían medio transparentes, estarían perfectos. O sea, que tiene estas dos soluciones. O hacerlo primero con el mascarador o hacerlo con el blanco luego. Y yo recomiendo el blanco de titanio al blanco de... al blanco chino porque el de titanio es más opaco y funciona mejor, ¿ok? So, uy, pues mira, he puesto la mano ahí, la hemos fastidiado. ¡Uf! ¡Hala! Ahora os enseño cómo se corrige. ¿Ves? Le he dado con... Mira, aquí la tengo en la mano. Todo verde. ¿Cómo corrijo yo problemas como esos? Muy facilito. Pero generalmente no... no restriego. Pongo el agua. Dejo que se ponga más suave, o sea, más... Tengo acuerdo que se hizo, oye. Y luego ya le doy con la toallita. Espera un segundito. Cojo esto. Ok, esto. Se me ha fastidiado. Le pongo el agua limpia. Espero unos segundos. Mientras espero voy a mezclar los colores que quiero para salpicón. Mientras eso se pone mojado. Esos salpicones que tengo aquí eran de color, más o menos de ese mismo color. Un rojizo marrón. Y es lo que voy a usar. O sea, que aquí, ¿te acuerdas? Este que tenía de color azul y marrón. Los voy a mezclar otra vez. Tengo aquí un poquito. Como tengo ahí un poquito, lo mezclo. Entonces eso ya estará ya más o menos bien. Me ha salido la mayoría de ello aquí, sin restregar. O sea, que tenéis que ser pacientes y esperar a que se reblandezca y entonces lo podéis quitar. Y si no se quita, pues por ejemplo, este que os digo, que es fibra, es taclón. No sé si sois familiar con taclón. Es una fibra, pues lo mismo que todos estos que tengo ya aquí. Son sintéticos. Pero esta, esta, lo corté porque era más largo. No me gustaba. Lo corté. Y puedo sacar líneas por todos lados. Os voy a enseñar aquí, para que veáis. Esta, mira, hago así. Este es el rosa, que el rosa nunca se va, ¿eh? El rosa es malísimo de quitar. Mira cuánto puedo quitar. O sea, funciona de maravilla. Cualquier color. Cojo, le doy, puedo hacer rayitas. Me funciona con todos los colores. Puedo ir casi, a este iría casi hasta el blanco. Este se vería un poquito rosa porque es... Pero ves, puedo hacerlo con esto si quiero. Sí, por lo que sea. No se mola completamente. Pero nunca restriego. Yo doy golpecitos para levantar y para que no se vea. Porque si restriegas siempre al mismo sitio, acabarás viendo que un cuadrado es diferente al resto. Si le das muchos golpecitos por la zona esa, se acaba todo como unificando y ni se nota que lo has tocado. ¿Ves? Ala, ni se nota. ¿Ok? Vale, pues ahora esto ya está medio seco. Está casi casi seco. Lo que voy a hacer es... O me podría pasar aquí el día entero modificando cosas porque soy una pelmaza. Pero es que quiero que veáis que sí, que puedo modificar cosas todavía en el último momento. Si no me gusta esto, puedo levantar. Estoy levantado con un poquito amarillo para darle un poquito de vida. O sea, puedo darle aquí un poquito, modificar el color, aguantando. O sea, estoy ahora mismo tiñendo el papel un poco con el amarillo, pero al mismo tiempo controlo cuánto con el papel. ¿Ok? Y así queda más interesante. Esto de aquí también un poquito más de amarillo. Así. Aquí quiero darle un poquito de amarillo también para que esté más interesante. Aquí también. Todo esto es pincel seco. Ok. Y ya te digo, podría estar aquí la hora y media. Luego, por ejemplo, dices tú que tienes un problema de que la forma te ha salido ondulada y lo marrón te ha salido, tal y cual. Bueno, aquí, por ejemplo, no pasa nada. Cogemos un pincel, uno que tenga buena puntita y que sea sintético, porque desde luego, los de pelo, que digo yo, estos no sirven para nada. Nada. Esos de pelo natural no puedes hacer nada. Tiene que ser sintético. Y, por ejemplo, este de aquí, lo que harías sería, en la parte blanca, digamos que ha sido el problema en la parte blanca. Bueno, imagínate que alguien la pega un porrazo y que tiene una mella. No pasa nada. Pero digamos que es, en esta zona de aquí, por ejemplo, que quiero arreglarlo un poquito. Bueno, empiezo desde la parte interior. Me acerco al borde ese que quiero arreglar. Pongo un poquito de agua para que se reblandezca. Esa es la palabra que he estado buscando. Para que se reblandezca. Reblandezca. Y ahora ya puedo darle un poquito y que suba ya todo el color. O sea, digamos, corrijo todo el margen ese si quiero. Todo lo que yo quiera. Highlight. Puede hacer lo que me dé la gana. Pero tienes que hacer eso. Tienes que tener un pincel que sea sintético, de buena punta, insistes un poquito y te arregla todo lo que tú quieras. No lo quería tan... Es solo para que lo veáis, pero no hace falta que sea tan claro. O sea, que siempre puedo modificar los bordes luego como yo quiera. Aquí, por ejemplo, este de aquí no me gusta lo mismo. O sea, puedo hacer eso por cualquier lado. Y aquí mismo este también. Digamos que necesitaba el blanco. Dice, oh, fíjate, me he comido todo ese color. Tenía que ser en blanco. Bueno, pues entonces cojo mi pincelito pequeño. Me voy para mi mezclita esta de blanco. No lo quiero blanco, blanco. Lo quiero con un poquito de color. Pues añado ese teñido, ese poquito de teñido. Y me voy... No quieres que sea espeso, espeso. Lo que quieres es que sea... Hombre, que tenga consistencia, pero que no sea muy, muy espeso. Si no, se va a notar que has puesto lo ahí. Ya me voy a hacer la corrección ahí. Con mucha paciencia desde la parte de dentro. Y ya lo he corregido eso. Aquí también necesito un pelín. Y esto. Y si fuera lo contrario, que necesito, que digamos que lo que necesito es el color este de fuera, porque digamos que necesito, a ver, llegar hasta una zona que no he llegado. Digamos que aquí tenía que llegar ahí. Pues bueno, pues entonces busco los colores que yo tengo, algo que sea aproximado. A ver, pues si mezclo, si mezclo este de aquí y mezclo este de aquí y mezclo un poquito de aquí, pues me va a dar más o menos el color ese que tengo ahí. A ver, un poquito de rosa también. Pues nada. Pues ese va a ser un color parecido al que ya está aquí. Entonces cogería yo y desde dentro otra vez, porque no quiero que se me estropee eso, yo me iría aquí y corregiría con puntitos, o sea, con muy poquito de pintura, corregiría esos defectos. Aquí, por ejemplo, un poquitito, una rayita. Y cuando se sequen va a ser el color tan parecido a lo que hay ahí que ni se va a notar que lo he tocado. ¿Ves? Así. Le digo, así, ¡pum! ¿Ok? O que digamos que aquí la forma no era lo que tú querías, pues lo mismo. Un poquito y ya está. Está perfecto. Así que déjame un segundito que termine de hacer las... Yo podría pegarme aquí pintando todo el día. Ok. Ok. Para que se note que tienen relación unas con las otras. Pongo unos poquitos que lleguen hasta el otro lado. No hace falta que sean todos. Unos poquitos para que se note que están relacionados. Aquí. Y ahora voy a salpicar eso. Entonces, para salpicarlo, por supuesto, no me quiero... Bueno, esto sí. Lo que quiero es cubrirlo. A ver. Primero porque no me gusta manchar mi mesa. Vamos a hacerla así. Pues eso. Utilizo papeles que ya no necesito. Muy bien. Reciclar. A reciclar, a reciclar. Claro, hay que reciclar. Luego, pues eso. Empezaría, pues por ejemplo, no quiero que pase por ahí. No quiero... No pongas toallas porque absorben y te pasará la pintura abajo. Entonces, tiene que ser papel de este de... que has usado. Y tampoco usiste este papel porque también las rayas se pasan. Hay que usar papel de lo que se llama de copia. A ver, pues entonces, este que está... Vamos a ver. No quiero que se moje mucho todo eso y no quiero que se moje esto. Así que le pongo algo aquí. Vale. Pues ahora voy y cojo el papel que yo suelo usar para mezclar. Es mi favorito. Un poquito de azul, un poquito de este... Es que no me veis ya. Es el mismo color de antes. Esto. Y lo cargo bien. O sea, está más o menos espesito pero sin ser muy espeso. Lo cargo bien y luego le quito un poquitín. Si queréis poder primero pues practicar primero en la hoja para ver que no salgan muy gordos. Pero luego ya hago así. Para los pequeñitos le doy con un dedo. Para los gordos le doy con la mano entera. Y luego solo unos pocos y luego los demás los pongo a mano. Si me falta alguno lo pongo a mano. ¿Ok? Justito. No quieres muchos. Ya te digo. Si quieres alguno más coges el pincelito este pequeño y dices ah pues me falta uno por aquí con uno pequeñito al lado y otro gordo aquí y uno chiquitito allá. Entonces es lo que haces. Le añades unos poquitos donde pienses que lo necesitas. ¿Ok? Y este aquí pues si quieres también puedes añadirle algunos que ya te digo aquí estoy yo haciendo el burro. ¡Tarán! ¡Qué loca! Sí. Cuanto más pequeño el pincel más pequeñitos los salpicones salen. Entonces así más o menos ya no sé qué más deciros porque si no me podía estar aquí toda la noche entera pintando empezaría ahora pues a corregir cosas para que salieran más interesantes. ¿Ves? Cuanto más contraste más interesante queda. Es que me encanta el contraste así aquí en la parte de abajo le voy a poner más y aquí no tiene apenas contraste aquí no sabemos lo que hay detrás veo que necesitamos más marrón ahí más más color interesante nos falta ya metemos un poquito más de marrón esto así es progresar así o sea que yo no voy a tocarlo más porque si no me puedo pegar aquí la noche entera pero si tenéis alguna pregunta ahora oye aquí perdón se me ha olvidado esto un segundito ya lo último ya aquí deberíamos poner un poquito de color aquí no hay nada y deberíamos colocar algo de color para que por ejemplo esto se vea que es blanco ahí y aquí algo diferente un segundo estoy poniendo agua en algunos sitios no hace falta que lo pongamos por toda la zona entera voy a poner ahora un poquitito de este color lo justo para que se note que esto de que está pintado de que no lo hemos dejado blanco sin querer ok pero en vez de colocarlo todo por todos lados solo colocamos unas cuantas rayitas y nada más ok van a ya en los chats más que preguntas te dan las gracias te felicitan dicen que es una una clase excelente te agradecen infinitamente una de las mejores artistas que tuvimos muy en la clase muy didáctica no sé qué más te voy diciendo más o menos qué dice la clase tan didáctica y tan amena mil gracias thank you hermoso día toda mi admiración muchas gracias bueno acá hay una pregunta técnica de Roberto a ver se puede anular ah no 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 otra cosa no bueno solamente cosas lindas que os voy a la cara que me veáis la cara un segundito a ver me pongo ya admiración solamente escucho los pasos de los chat pero la verdad increíble tu demostración impresionante pues me alegro mucho de que le haya gustado de verdad me alegro excelente maravillosa fantástica ha pintado alguien te felicito yo de mi lugar estoy muy emocionada muy contenta muy buena clase muy didáctica muy excelente excelente fantástica gracias muchísimas y quería saber si alguien ha pintado ay Gonzalo lo veo Gonzalico te veo seguramente hay gente que que quiere mostrar ¿no es cierto? sí sí es lo que quería yo ver yo quiero ver lo que ha hecho la gente me encantaría vamos a ver acá está Gonzalo que quiere hablar a ver Gonzalo te oí el audio un momentito que a ver si le puedo dar el audio un momentito sí y menos mal que no se nos ha vuelto a cortar la no va nada el audio Gonzalo Gonzalo hola Alana querida hombre un abrazo un abrazo grande bueno nada simplemente cortito saludarte agradecerte por tu generosidad te conozco en persona sé lo maravillosa persona que sos y lo maravillosa artista que sos estas obras que se ven tan lindas y hermosas en la pantalla en la realidad son para desmayarse he tenido la posibilidad de verlas en persona y son fantásticas nada simplemente agradecerte por toda la generosidad y la paciencia para explicar absolutamente todo la verdad que fue una clase maravillosa gracias un abrazo grande exacto me alegro muchísimas gracias por por meterte a verme me hacía mucha ilusión de verdad por favor al contrario muchísimo a todo el mundo de verdad que sabéis hayas estado aquí y nos hayas durmido imagino andan diciendo los chats así yo no te los repito porque la verdad que son desde Colón desde Zaragoza están maravillados con esta clase de lujo un regalo para la de Navidad me dicen increíble bueno a ver quien quiere mostrar quien está para mostrar vamos a esperar a ver a ver si puedo encontrar quien quiere mostrar quien quiere mostrar Lili quiere mostrar ¿te ves? a ver ahí tiene Lili ahí va hola Lili a ver reactivate el chat muy bien hasta has tenido tiempo de pintar el fondo y todo que bien oye pues si veo el contraste muy bien yo solo he pintado el fondo y en la parte de abajo del mantel ok pues muy bien mañana seguiré ya imagino por cierto Lana hará 30 años que estás en Estados Unidos pero sigues teniendo acento de Zaragoza y sigues empleando expresiones como follón como como el que otra se ha apuntado aquí unas cuantas porque me ha hecho mucha gracia es que yo estoy 30 años retrasada yo utilizo lo que yo he utilizado pero si se sigue usando al menos las personas de mi edad o de la nuestra más o menos lo siguen usando me alegro muchísimo de saludarte ha sido una pasada de clase y desde luego tu generosidad pues es muy de destacar me alegro muchísimo muchas gracias la próxima vez que expongas en Zaragoza iré a verte vale perfecto gracias un abrazo a todos y feliz navidad feliz navidad para ti que bonito la que da esta señora oye que maravilla muy bonito precioso aquí se le ve con mucha luz se le ve con mucha luz muy bonito muy bonito bueno hubiera sido claro hubiera podido empezar por el fondo pero bueno lo tuve que hacer después pero igual yo te digo no se aprecian mucho los detalles con esta con las pantallas pero se ve muy bonito muchas gracias de nada hola que tal hola que tal bueno a mi me encantó la verdad me encanta que se marquen bien las luces y las sombras la técnica me parece espectacular el fondo lo único los colores que dijo del fondo yo no los conozco y quisiera saber por cuáles de Winsorne el Newton lo podría reemplazar yo tomé alizarín y cerulio pero no sé si el cerulio es lo que pasa el cerulio es opaco y se mezcla muy mal cerulio es muy mal para mezclas espesas solo es bueno para mezclas ligeritas entonces lo que yo prefiero por ejemplo yo cuando hago mis otros fondos suelo poner primero hago como 6 o 7 capas yo empiezo con los transparentes como sería que manchan mucho yo empiezo con el el permanente luego sigo con el verde verde de el mismo el de Winsor que es muy pinta mucho y luego ya a lo mejor le pongo ultramarino encima y luego le pongo otra vez rosa y luego le pongo otra vez ultramarino y luego acabo y acabo con el otro hay tantísimas mezclas tanta gente usa mezclas diferentes que no puedo decirte esta es perfecta bueno perfecta la clase excelente la clase la felicito unos cuadros hermosos tiene gracias Ale felicidades gracias a ver Héctor hola que tal hola Héctor como estas hola que tal voy a cambiar a ver voy a cambiar la cámara a ver otro que viene tecnológico como hago para enseñar agarrémonos a ver agarrar que también se va a tomar el tono tienes que cambiar el horizontal y el vertical así se ve mejor ahí ah vale muy bien muy bien también me falta el fondo abajo se ven también así muy bien empecé un poco más tarde ya queda bonito también sí sí pero me faltó ya veo que usted los colores por ejemplo el siena de usted el tostado es más oscuro que el mío entonces por ejemplo yo recomiendo cuando tienen un siena tostado que es no tiene mucha vida que se le añada el color rosa que se le añada el rosa permanente entonces se convierte en más vivo de color muchas gracias yo había mezclado con un azul para que quede más oscuro porque era la zona oscura pero bueno quizás se me fue la mano muchas gracias está bonito da mucho contraste está muy bonito excelente la clase excelente la clase muchísimas gracias 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 Héctor ahora venimos aquí a ver Alfredo Alfredo hola 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 Alfredo qué tal la verdad yo soy el que le había preguntado a Ale el tema de cuándo iba a haber una mujer dando una clase porque yo sabía que las mujeres sé que las mujeres son más didácticas más empáticas y realmente usted tiró muchísimos tips muchísimas cosas que creo que la mayoría no las sabíamos y las aplicamos realmente es muy muy útil muchísimas gracias me alegro que usted le dijera necesitamos una señora no pero no fue por eso no fue por hombre o mujer sino por la calidad de artista siempre me gusta por calidad de artista no me fijo si es hombre o mujer no no exactamente se dio así y bueno a ver Maika querida Maika Maika es una artista del paseo de la sala que Alfredo no le he dicho que me parecía el suyo primero Alfredo el chico ha quedado muy majo también me gusta mucho ah perdón muchísimas gracias muchísimas gracias de nada a ver ahora María Catalina uy que nombre más bonito sí soy soy uno muy chiquitito no sé si se ve si se ve una miniatura ya veo que ha metido los rosas ahí muy bien muy bien se ve muy se ve poquito no se ve muy claro pero déjalo quito Maika déjalo quito más atrás más para atrás más para atrás ahí ahí mismo un poquito hasta arriba un poquito arriba ahí lo vemos bárbaro sí queda muy bonito con los colores bonito Maika bueno agradezco un montón súper didáctica aprendí un montón y agradezco muchísimo tanto a Alejandra como a Alana excelente maestra excelente me alegro muchísimas gracias de verdad María Catalina Alberto es una de las artistas destacadas del paseo de las artes así que cuando abramos vas a ver las obras que tiene impresionante una de las mejores que tengo ahí en el paseo bueno a ver qué más tiene que mostrar tenemos que hacer amigas en Facebook para que le pueda llevar las obras suyas sí ponle yo sí a ver alguien más quiere mostrar huya a ver hola Ana soy Nereira te estoy mostrando mi lo hice a la carrera a ver acá está Cristina ¿no? porque Nereira no sé dónde estás ahora aquí no sé si me ves estoy poniendo la foto estoy un poquito de lejos hoy déjame Nereira déjame que mire primero a esta otra señora y luego te miro a tiempo no 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 es que ven la de mi maíra ah vale pues entonces tengo un poco Nereira que bonito yo sé que ahorita lo hice solo a media porque estaba haciendo otra cosa de un almuerzo aquí en Honduras lo saco lo saco me todo bueno gusto de verte siempre excelente clase me encantas tu clase muchas gracias la pasamos muy lindo haciendo este este demo muchas gracias Laina gracias muchas gracias bonita a ver tenemos a Luciana Luciana no a ver a Cristina no ya Luciana sí sí Lira pon el audio pon el audio echa para atrás un poquito echa para atrás un poquito así para que lo veamos entero así ah sí sí ya veo sí aún le falta la botella de atrás le falta todavía alguna capa verdad de verdad sí sí excelente brilla tu excelencia te agradezco hermosa clase maravillosa gracias aprendí un montón hermosa ¿de dónde sos vos? de Córdoba ¿no? de Córdoba capital sí por eso ella tiene familia en Córdoba por eso te pregunto ah qué bueno bueno así que una cordobesa en América algún día visitaré algún día visitaré digo yo gracias ¿alguien va a mostrar? lo tengo a ver vale bien ¿alguien quiere más enseñar? yo hola tengo la computadora torcida porque me quedé sin batería uy a ver tengo achufada más acá me equivoqué no sé el fondo porque no no sabía me quedó más larga no la veo no 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 leí que Inés Mirta a ver ahí está Mirta ¿cómo estás? a ver uy fíjate uy qué contraste muy bonitos colores muy bonitos colores muy bonito ya lo veo colores que he dicho muy bien en realidad los colores los tuve que inventar porque no tenía los colores que vos me habías dicho ya he imaginado ya no ha quedado muy bien me interesa quiero mostrar Ale sí hola Leonora ahora vamos para usted sí a ver un poquito también uy cuánto contraste en ese mira mira Leonora de Dorrego también es otra artista destacada del paseo del azar muy bien muy bien precioso a ver si me meto yo en el internet a ver en el facebook a ver a todo el mundo sí son grandes artistas Leonora muchísimas gracias también quiere mostrar gracias Alejandra y gracias gracias mi amor ya no veremos muchas gracias gracias sí ya sé ya sé pero todavía no estoy en Diana no Laura Laura ok muy bonito también ya veo sí 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 no subió la parte dentro que está en la botella de abajo la parte interior donde está el manguito este esto de aquí aquí no me lo haga muy oscuro dentro porque lo veo que está un poco muy oscuro quítenle un poco de color a ese para que se vea más que pertenece a la botella de detrás pero ha quedado muy bonito también muy mazo muy mazo a ver Liliana Páez no te puedo dar no te puedo dar el audio a ver creo un poquito que no la puedo buscar Liliana Páez podría mostrar Adriana Adriana de San Isidro Adriana Adriana como es Adriana de San Isidro un solo uy sí casi casi ahí está ahí está las primeras aguadas se ve que tiene que tener un poquito más unas cuantas no sé si es porque la pantalla no lo enseña bien pero parece que sí que podría echarle un poquito más de color aquí y allí pero sí va por un montón muy suave sí muy suavecito cada uno tenemos nuestro estilo o sea que yo no puedo decirle que lo haga más oscuro porque cada uno tenemos nuestro estilo pero ya veo que sí muy bonito las aguadas lo que es importante también es el papel veo que usted el papel sí no es el papel adecuado claro que no es el papel adecuado no es el papel adecuado es que sí si no es el papel adecuado es muy difícil poner capa sobre capa porque se mueve exacto sí sí lo sé pero no tenía otro hoy ya era pero no muchas gracias gracias Adriana a ver Marisol Marisol acá estoy con el trabajo agradecer a la maestra gracias saludos muchos saludos para usted también ay sí ya veo sí sí un poquito más atrás Marisol un poquito para atrás un poquito así ya veo fíjate a la gente le ha dado tiempo de hacer la parte de atrás y a mí ni siquiera me ha dado tiempo muy bien muy bien ya veo sí sí nada pues eso con que le ponga otra otra capa de pintura a la parte de detrás quedará fenomenal para que le dé más más contraste claro más en la parte de detrás el azul el azul que cómo se llama el azul que usted está manejando el azul se llama indanthrone 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 o indanthrona yo lo está mirando aquí en el este y en español supuestamente le llaman indanthrone indanthrone con la TH Ana sí estoy mirando aquí esto vos das clases por por ¿cómo se llama? por online ¿cierto? ¿el qué? ¿das clases también? sí sí que doy clases online ok se contactan con vos por Instagram o por Facebook ¿no? sí por Facebook realmente es como la gente me contacta tengo también mi website o sea tengo la ¿cómo se dice website en español? sí está muy bien página web watercolors o sea que lo escribo y así vos después yo lo envío igual lo enviamos todos los datos para la gente que pregunta sí si abrimos los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a 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 por ser pacientes por no dormirse Gracias por su generosidad ¿Puedo mostrar? Gracias Esto, esto de aquí Esto es más o menos como Yo lo habría terminado Espera un momentito Una foto, una foto Espera un momentito Espera un minutito Y se tiene que salir Ahí, gracias Lana Mil gracias Maravilloso Espero que disfrutéis Que lo volváis a pintar de nuevo Con tranquilidad Ojalá vengas a la Argentina Y vengas al Paseo de las Artes A formar parte de nuestro staff Entonces creo que me voy a despedir ahora Es la hora de la cena aquí en Estados Unidos No, estoy muy temprano Son las 3 y 22 aquí No, está muy bien Te deseo una muy feliz Navidad 2021 mágico Y lo mejor para vos, Lana Es una persona no solamente calentosa Sino tenés una calidez Y una simpatía increíble Y nos hiciste pasar una tarde Maravillosa Un beso grande a vos y a tu familia Muchísimas gracias a ti por organizarlo Ok Y a mi maravilla entonces Muchas gracias a todos Feliz Navidad a todos Felicidades Felicidades Chao Gracias Un aplauso A ver Aquí Gracias Gracias Gracias